Bueno chicos, estamos en directo y ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escucha y demás Y comenzaríamos con el streaming, que así como podéis ver, hoy vamos a grabar otro episodio más del modo carrera Que bueno, como os he puesto en el título, por lo menos en el título que os he puesto por Twitch Que ya veremos el título definitivo, ya sabéis que siempre depende de lo que pasa en el episodio Hoy el objetivo es tema mercado invierno, que ya sabéis que concretamente estaríamos el 18 de diciembre Sabéis que el mercado invierno empieza el 1 de enero, así que veremos a ver que es lo que pasa Y luego después de eso, ya sabéis chicos que el objetivo sería pues terminar la temporada Que ya sabéis que es lo que sería, estamos jugando como tal lo que sería la Premier Y como podéis ver estaríamos en el puesto número 28, así que ya sabéis que el objetivo es intentar por lo menos meternos en un puesto de Europa League Como tal, y bueno, ya sabéis que luego también tenemos por aquí pendientes varios objetivos Ya sabéis chicos, que concretamente pues ya sabéis que tenemos el objetivo este de los jugadores Que me da a mí un poquito, que me va a dar un poquito igual Porque es en dos temporadas hasta al menos un jugador de tal, fichado, tal, de primera temporada Que juegue por un 70% de este, este queda todavía dos temporadas, veremos Se consigue 10 partidos fuera de casa, de momento llevamos 8 de 10 Y luego la edad media, que tiene que ser de 28 años, nos queda una temporada Veremos, luego las finanzas, esto es que me preocupa un poquito más En tres temporadas aumenta tu valor de club en un 50%, vamos por un 26 Nos queda en tres temporadas, tampoco vamos tan mal Éxito nacional, gana el primer título de... gana la Premier League a corto plazo Estamos en la posición número 8, muy complicado esto Llegar a Emiratos a octavos podría ser Y la Europa League llegar a fase de grupos, por lo tanto ya de momento eso lo hemos logrado Pero bueno, vamos viendo, como digo chicos, tendremos por ahí como tal 3,75 millones Para el tema de traspasos y tal Así que vamos a ir viendo, ya sabéis que os voy a enseñar un poquito lo que sería el tema de la plantilla Para ver si alguno se ha perdido como tal, lo que sería algún episodio o alguna historia Pero bueno, como podéis ver, pues tenemos por aquí a Grey, tenemos aquí a Jouri Podense del Wolves Hay alguno con Carapicela y tal, pero bueno, no está mal como tal Tenemos aquí a Nico, que ya sabéis del Barça, desde el Barça, Minguesa del Barça Hernández, que también es del Barça, pero Carapicela Pavard del Bayern de Múnich Tenemos aquí alguno con Carapicela, que ya sabéis que son jugadores inventados A Aguirre Zabala, que es del Atlético de Bilbao Hummel del Bursa Dortmund El plan feste en idea, de Dick Gabi, ya sabéis del Barça Simon del Paris Saint-Germain Valde también del Barça Chus, creo que del Cádiz Y bueno, uno Carapicela este, si no recuerdo más del City Pero bueno, este concretamente de la cantera Pero bueno, hay que ir viendo, como digo chicos, hay que ir viendo Vamos enfrentándonos como tal contra el Chelsea Básicamente, que bueno, pues ya sabéis que es un rival Pues bastante difícil Que bueno, que estaría concretamente por delante de nosotros Estaría en el puesto número 2 Así que bueno, pues ya sabéis que diréis, complicado Pues hombre, como que creo yo que al Chelsea Pues como no le podemos ganar Yo creo que somos un equipo de media tabla 2-3, le hemos sacado cara Nosotros somos un equipo, pues yo que sé, como el Rayo En la vida real, básicamente Pues que te enfrentas y dices hostia Una real sociedad, una cosa así Básicamente, pero bueno Que es lo que hay chicos Yo creo que el club irá creciendo Ahora nos tenemos que enfrentar ahí como tal A la tombila Hay que ir rotando Sobre todo lo que sería el tema de Nico No tiene físico y errantes todavía La verdad que le cuesta un poco también el tema del físico Básicamente, así que de vez en cuando Tenemos que hacer alguna rotación Y vamos a ir viendo Vamos a meter por aquí a este Para que descanse como tal lo que sería a Grey Pero digo que nos falta sobre todo Fondo de armario Nos quedaría como tal Fichar ahora mismo como tal Un portero ahí en plan en condiciones Pero bueno, vamos viendo A la tombila yo creo que le ganamos Con las rotaciones Y sí, 2-3 Que no vamos sobrados O sea, ya os digo que al final Somos un equipo que escucha Que sabes que no somos un equipo Hiper me ha sobrado Pero bueno, vamos viendo Como digo chicos Lo vamos a dar por aquí a simular A ver en enero A ver las ofertas que nos van presionando Por jugadores Historias Que ahí es cuando va a empezar El temita Como digo chicos Ya sabes que la Premier También es mucho movimiento Como tal lo que sería En el mercado de invierno A nivel de partidos y tal Así que vamos viendo Pero bueno Ya os digo chicos Que bueno En un momento como podéis ver Estamos en un puesto número 7 Nos toca jugar contra West Ham Que es el equipo Revelación Y nos piden dar una rueda de prensa Primero Vamos a ir viendo Lo que sería el tema De poner los jugadores Otra vez Lo que sería Los titulares Bueno entre Gabi y Nico La verdad que me da Me da igual Este sí que quiero Que vaya jugando Para que vaya adquiriendo Como tal experiencia Físico Y demás Y por lo demás Nada Como digo chicos Se va a quedar así La plantilla Que ya veis que la verdad Que va a ser bastante posta No nos vamos a engañar Que de luego Para Mbap y esta gente No tenemos pasta Tenemos que dar una rueda de prensa Contra West Ham Que no entiendo por qué Porque bueno Están en el puesto número 13 Nosotros estamos con 26 puntos A ver si nos ganan ellos Se plantan con los mismos puntos Que nosotros Sabéis Pero No sé Si ganamos nosotros Nos podemos plantar Ganando a United A lo mejor No sé Yo sé que nos piden dar Rola de prensa Un poco aquí Pues bueno Básicamente Por dar rola de prensa A lo mejor Lo consejan un equipo Parejo al nuestro Esperamos Que sería la típica Rola de prensa Que nos van preguntando ¿Va a venir algo De cara al mercado de invierno? Pues no sabemos Diréis ¿A ti te gustaría fichar algo? Pues en principio Como digo chicos Ahora mismo no tenemos pasta Entonces yo creo que ahora mismo Tenemos que tirar con el equipo Que tenemos Por lo menos de momento Ya veo que a lo mejor Si cae algún jugador cedido Alguna cosa así Iremos viendo Como digo chicos Pero sobre todo Ahora mismo buscamos un portero Como tal Cedido En plan En condiciones Sobre todo yo creo que el tema Del portero Es la siguiente parte La que tenemos que mejorar Nos tenemos que hablar De al menos con un portero Yo creo de medio de 80 Por lo menos Ya que intentamos conseguir Por ahí un portero cedido Aunque sea mayor O lo que sea Que digas Pues mira este ¿Sabéis? O sea Tenemos que echar una ojeada Como digo chicos Y luego en un futuro Hacer así Pa Y fichar a un portero Por lo menos en condiciones Y cuando dé un portero en condiciones A lo mejor no sea un Donnarumma Pero joder No sé Un algo ¿Sabes? Un algo que digas Tal Un portero que pueda tener progresión Sobre todo es Lo que nos haría falta Pero bueno Como podéis ver chicos Damos la rara de prensa a mi Como me ha dado la gana Respondiendo como me da la gana Le damos aquí Hacemos la cuenta a Wescan Que tenemos que ganar Y lo gana 2-4 Ahí Y que sí Pues se planta con los mismos puntos Que nosotros Y con la gola vera ganada Por lo tanto No Pues no me la gola vera Nosotros ganada Madre mía Pues ¿Quién lo iba a decir? Pero bueno Aquí el palmen este Bueno Si usted ya sabe Que no jugar Pues escucha Pabila Entrena mejor Si fue la media ¿Sabes? O sea Así te lo digo Porque vamos Es que aquí mucho Llorones Es que No sabe lo frustrante Que no jugar Y sabe lo frustrante Que es ser un paquete Y no merecerte jugar Encima de O sea Encima de no jugar No merecerte Lamentablemente Lamentablemente Ha comunicado Con nosotros A ver Lamentablemente El fútbol Barcelona Ha vuelto A comunicarse Con nosotros En relación A la poca presencia De Matt Humen En el equipo De antes Sucesión Ya que en la situación De jugar De una mejor Fútbol Huelto Para evitar Este tipo De problemas En el futuro En plan Taza Prutica A sesiones Quizás Deberíamos Centrarnos En los juegos Que te parecen La sencera Y la utilidad Inmediata De nuestro Club A ver Si no No quitan El mercado De invierno El acuerdo De la sesión De Humen Ha llegado Su fin Y un jugador Se espera De regresar Al fútbol Barcelona Si crees Como un jugador Voy a ir para el equipo Poder Considerar La idea Volver Contar Con el Cedido O bien Intentando Su fichaje O sea Que se ha ido Se ha abierto El mercado De fichajes A ver No tenemos A Humen En serio Pues este es Un problemón Uff Pues con esto Ya no contaba A ver No está jugando Porque el que quiero Básicamente Es un jugador Que está cedido Pero Escucha Que tiene Treinta y tantos Años Ya Sabes Que es así Así que Bueno Pues ya Empezamos El mercado De invierno Ya Con Con historia Sabes Lo primero De todo Vamos a ver El centro de traspas A ver Que tenemos Por aquí Porque quiero Como digo Chicos Un jugador Negociar sesión No quieren Negociar sesión Este Tampoco Y a ver Lo que sería Azule Negociar sesión Tampoco Y a ver Este Negociar sesión Y este Negociar sesión Tampoco Vale Pues A ver Que jugador Habría Ahí Bueno Hacer Un defensa Central La verdad Ulibar Negociar Encima Está en el Atlético De Madrid Que ya no Estar en el Nápoles Pues necesitaríamos Como tal A ver Buscar Jugador Necesitaríamos Un jugador Que en principio Te diría Vamos a mirar El Barça Es el equipo Básicamente Que me está Haciendo ir Para arriba Pero necesitaría Como tal Un jugador Cedido Básicamente Aquí Liga Santander Vamos a ver Aquí Lo que sería Fútbol Club Barcelona Que con esto Yo no contaba A ver Defensa Hummel Como tal Vamos viendo Vamos a dejar Aquí añadir Haciendo Traspasos A ver Si no quieren Volver a dar Cedido Este No nos darán Cedido Ni de coña Quiero un jugador Bochete Este M75 Este Por ejemplo Añadir Haciendo Traspasos Me podría Interesar Para conseguir Los cedidos De cara A un futuro Por ejemplo Estaría bien Vamos a ver Aquí lo que sería El Real Madrid A ver que tiene A lo mejor No concedan Sucesión Tampoco De muchos Jugadores Pero bueno Vamos viendo Este Tiene 34 Años Pero me gustaría Un jugador Joven Maguire Este no nos lo van a dar Cedido Rudiger Tampoco Y aquí El Madrid No tiene ninguno Ahí Que digan Mira Este no lo podrían Dejar Cedido A ver El Sevilla A ver Que es lo que Tendría Quiero uno Que diga La media Pero es que También Has pelicu De 35 Años Y veis Que han ido Camino Un poquito Las cosas Y este Estaba en el Leicester En la vida Real Pero bueno Monto nada A ver Yo creo que lo vamos a buscar Mejor En plan Lo vamos a buscar Vamos a poner por aquí Premier Y nos vamos a poner por aquí La edad Con mucho que tenga 25 años Sabéis O sea Concretamente Y que sea Defensas A ver A ver si podemos robar A alguno la Premier Como tal A ver Defensa Y como digo Lo quiero cedido Vamos a poner por aquí Cambiar la vista A ver Alguno que Tengamos por ahí La pasta De información De él Pero es que Lo que mejor Es que no podemos Jugar concretamente Que sea Defensa central ¿Sabéis? Pero por aquí No tendríamos Ninguno Pedro Porro este Como se nota Ahí en el City Que tienen pasta Como se nota Que no tendríamos A ninguno Por aquí Pues vamos a por ese Del Barça A ver si nos lo dan cedido Chicos Que no está mal Este A ver Negociar sesión Tuve una sentencia Ense de jugar Pues puedo contar Reconeros Para tratar de fichar La sesión De otros jugadores A ver Pues que tenemos aquí Para negociar No tenemos nada Bueno que haya Defensa central Si tenemos a este No nos olvidamos Da igual Tenemos aquí a este Que perfectamente Le podríamos meter Por aquí No Tenemos ahí Ese defensa central Así que nos olvidamos Queremos A poder ser Un portero Entonces A ver Vamos a buscar jugadores Y el portero Lo necesitamos Si o si A ver Portero Cambiamos la vista Y uno cedido No uno en plan Para fichar A ver si podemos Por aquí alguno Aunque sea Yo que sé Habrá que ver A ver si tenemos Información ahí Creo que le dimos A lo que sería El tema De la De la Liga Santander Creo que es Y tenemos por aquí Información De varios jugadores Pero bueno El Looning este Dependría que te cagas Para conseguir Lo cedido Tenemos ahí Pero no quieren No quieren Darme lo cedido Mucha información Aquí de algunos jugadores Pero es que La media Es que es asquerosa Nada Yo creo que de momento Salvo que salga Un jugador Es que no tenemos Presupuesto Es que Realmente El problema Es que tenemos Tres millones Y ahora mismo Pues ya lo estoy viendo Que no hay ningún jugador Interesante Para conseguir cedido Por lo tanto Vamos viendo Nos alimentamos De todas formas De muchos jugadores Cedidos Si no es bueno Nada Tres uno Ahí el arsenal Que no se encajeta Que es todo lo que hay Así que Nada No estamos ahí Es un equipo Que flipas A ver Quiero comunicarte Que el Oporto Está de alguna Para la cláusula De Nico Por 22 millones Así que Como ha comenzado A coincidir con él Como bien Saber si eso significa Que la decisión De irse No importa Quedarse con nosotros Está en manos Del jugador Toca las narices ¿No? Así que Vamos a tener que Renovar encima a Nico Que con esto no contaba Estamos últimamente Pero sufriendo O sea A ver Nico ¿Dónde estás Nico? Porque tú te vas a quedar O sea Así te lo digo A ver Rotación Plan de desarrollo Negociar contrato actual O sea Le vamos a subir la cláusula Ya os digo Porque vamos Va a ser uno de los buenos Que siempre es el tema No es que Gabi Y tal No sé qué Pero escucha Que Nico es muy bueno Así que nada Un segundito Y va agua A ver si quiere renovar Si no tenemos a Simon Este de Del Paris Saint-Germain Y los 22 millones No vendrían bien Pero a poder ser Por favor No quiero historias No sé si vas a hacer Importante Vas a quitarte El tema de las rotaciones Y no dirás Ay que bien Me han subido de rango En el equipo Básicamente Pero bueno Tiene 22 años O sea Tiene media 77 O sea Es que al final Puede estar rotando con Gabi Como en la vea real Pero bueno Le voy a poner por aquí Contrato no ampliado Me parece correcto No le ampliamos El contrato Por año Yo realmente Lo que le quiero subir Es la cláusula O sea Sinceramente Así que nada Y ahora No quieres cláusula Si ahora te vas a ir gratis Tú tranquilo La de veras Hacer contraoferta Cláusula de resistencia Vamos a poner 100 millones A ver si nos la quieren subir Dime que me Vale A 38 Ya por lo menos En vez de 22 Iría a 38 millones Nos dejarían más Vamos a darle ahí A aceptar Básicamente O sea Daos cuenta Que subiríamos 16 millones O sea Que lo pueden fichar Pues si sigue todavía El Bayern más tonto Pues si nos presenta Una oferta O yo que sé Pues habrá que ver Tiene contrato Básicamente Lo voy a poner En plan Actual Básicamente Veamos la oferta A ver si Nos lo acepta O pide un aumento Es una oferta justa O sea Está contento Con el suelo Y tal Pues nada Pues al final Nos ha salido Y ya está O sea Si es que al final Ponemos suelo Tal Hemos tenido que pagar Representante Hemos subido A ir a cláusula Que era lo que queríamos Hace unas negociaciones Con Nico Que es uno de los nuestros Es uno de Es el futuro No es un canterano Porque ha salido De la almacena del Barça Pero como si lo fuera Pues tiene 22 años O sea que se va a tirar aquí Media vida como tal En el club A ver aquí Nos pone Interrupción Normalmente es De Loporto ¿No? Loporto claro No va a soltar 40 millones ¿No? 22 sí Pero 40 millones no Pues mejor Pero bueno En la que os digo Me viene que te cagas Pues vas rotando aquí Con Gaby Me viene que te cagas Y luego lo que sería este Básicamente va a ir rotando Con el Chux este De momento Y el Grey este También está Últimamente con un físico Que flipa ¿No? Así que nada Vamos viendo Pues más rotación No voy a hacer Pestando Jugadores Un poquito cansados Y es que lo malo Es que no tenemos Un equipo Suplente En condiciones ¿Sabes? O sea es que es Muchos problemas Chicos Los que tenemos Pero bueno Nos gana aquí El Brighton Madre mía Pero bueno Quiero a ver Si conseguimos La Europa League O sea sinceramente Pero bueno Tenemos aquí La Copa Emirates Que encima La primera ronda Nos toca contra el City O sea encima Empezando ahí Fácil ¿No? Que nos caemos En la primera ronda Porque esto es lo que os digo Es que estas competiciones Es que si te toca La primera con el City Como no se esfuerce Que digan Me suda la nariz Y se me centró La Champions Pero es que no es Jorobes O sea Y ahí el Parece un enfito De un jugador La tiene una Muestra interés En el Latte Y no vamos a dar La decisión En Parme Básicamente Pues escucha Pues El Latte Aunque viene a ser Al Atto Rechazamos la oferta O sea Si os lo digo Pero vamos Lo siento mucho Parme es uno de los nuestros Y a ver Que vamos a empezar aquí La Copa Emirates Que vamos a ir con todo Vamos a ir con los titulares Pero vamos Que Que madre mía De verdad Que titulares Que tenemos comprado Con los del City Y nada Que se juegue en estos Es que me da igual Si es que el nivel Que tenemos O sea Hay algunos Así tal Pero ya está Y vamos a jugar aquí Contra El Este Que creo que tenemos El objetivo De llegar a octavo No sé si de la Copa Emirates Es esta Que creo que es Ronda 3 Ronda 2 Ronda 1 Y luego ya octavo Pero vamos Es que la que os digo Es que Tío La Copa Emirates Se me toca en serio Contra el City De primeras Tío Es que también Sabes La máquina de veces Que nada O sea Se vuelven Se vuelven locos O sea Estaba descontento el equipo Porque a ver Nos estamos poniendo La tirita antes de la herida Porque ya sabemos La que se nos viene O sea Al City no le ganamos La única manera Que tendríamos De ganar al City Básicamente chicos Es Básicamente Que el City Ya os digo Estuviera haciendo Rotaciones Y primero Salía con los Titulares Salía en plan Rollo Con gente Que no fuera Titular Y se toman el partido Un poco Como a coña Sabes Como en plan De tal Y a lo mejor Se toma un poquito El partido A coña Nosotros no lo tomamos En serio Y le ganáramos Sabes El típico sustituto De copa De equipo grande Que está centrado En otras competiciones Que no era Tanta importancia Y luego Un poco de suerte A ver en las siguientes rondas A ver si De Chiripa Nos plantamos En octavos Sabes Pero Veamos Ahora mismo Está jodido El tema Desde luego Así que nada Vamos viendo Como digo chicos Le vamos a dar aquí A simular Y crucemos los dedos Le sacamos cara Tampoco nos ganan Sobrados Pero la tomamos por saco Y esto va a bajar La nota Pero seguro Porque ya no somos Nos hemos caído Y esto Los objetivos Que tenemos por aquí A ver Era llegar a octavos No está por aquí O sea Llegar a octavos En teoría Ya hemos caído Sabes Ya no podemos llegar No sé No me han puesto Ahí como que hemos fallado No sé si tenemos Alguna repesca o algo Ya digo que exactamente No sé como es la competición Si tenemos alguna repesca Mejor Porque ya digo que Todas las competiciones Cuanto más lejos Podemos llegar Mejor Porque más pasta Más pasta Mejores fichajes Y mejores fichajes Seguirá siendo más grande El club Pero bueno Estamos ahí jodidos Que estamos En plan rollo Yendo para ojo El Real Madrid Vamos a tener En el fichaje El Real Madrid En el fichaje Y ya sabes Y ya sabes Taka 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 Encima va un jugador Bueno que tenemos Que sí que me pagan Tres millones más De lo que vale Pero Pero que escucha Que no tienes sustituto O sea Así os lo digo Que por mucho que me paguen Vamos a ver aquí Contra el Tottenham Ni a uno O sea Es que no ganamos Ni sin querer O sea Madre mía No Que mal La verdad No espero No volver a bajar A segunda Sabes Porque Solo faltaba Pero bueno A ver Bueno Entenado Ya sé que tiene sus razones Por las decisiones Que toman los partidos Y como se ocurre Sustituirme Vale Básicamente La han sustituido Ya sabes que le he dado A simular el partido Y es la superestrella Que tenemos en el equipo Sin lugar a dudas Yo no digo Que solo arriba Sino tal Y es normal Pero vamos Que ya está De todas formas Ya digo que perdí Contra el Tottenham Estamos en un puesto Número 14 O sea Que es que no hemos ganado En un partido O sea Que estamos jodidos Y aquí Y tal Los jefes Pero no De esa manera Pero vamos Que están ahí Los chicos jabreados Por el tema De la simulación Bueno No sé qué Vale O sea Que le han ofrecido Ahí por Koulibaly Que estamos nosotros Detrás de él A ver Voy a mirar Aquí el este Porque lo más seguro Es que hayamos bajado De puntos Porque no hemos sido Hemos caído De los Emirates Llega octavos Y no llegamos a octavos Por eso me han dado Tan poca nota Y hemos bajado La nota Pero es que Sabes O sea Es que no podemos Hacer otra O sea No podemos hacer otra cosa Ya os digo chicos Así que nada De momento Vamos viendo Que jueguen esto Ya a ver Es que ahora Jugamos contra un equipo Subido de segundo O sea Deberíamos de ganar Ganamos 1-0 Que es que no ganamos Sobrados Pero bueno En el momento Por lo menos Ese equipo malo Lo ganamos O sea Que a lo mejor De los últimos Últimos Lo vamos a hacer Es que sin competición En plan En plan rollo Europa O lo que sea Es que flipa Hay interés Por Núñez En Sevilla Mostra interés Por Núñez Pues nada Que lo fichen Porque si presentan 55 millones Yo tengo 3 O sea No hay No hay ocienes De ficharle Por lo tanto Que el Sevilla Lo quiere fichar Pues que lo fiche Porque no podemos Hacer otra cosa Estamos ahora En el puesto Número 11 También os digo Que estamos en esa Parte de la tabla Y ahora Miraguerratti Lo Ha fichado por el Nápoles Ya sabes que es italiano Así que Ya no está En el parece En el men Pero vamos Miraguerratti No es uno De esos jugadores Que tengamos ganas Y pues va Guau Ya ves A la Atlético de Madrid O sea Tú imagínate Victoria Mostra interés En el fichaje De duro A Mateo A ver Y este Vamos a Bueno Es que este será Mención defensiva Y defensa No Rechazamos la oferta Pues también Me vendría bien Por tema De que Defensa Básicamente Que juega ahora En esa posición Según parece O sea Me viene que te cagas Así que Tenemos ahí Los dos defensas centrales Porque ahora mismo Este es el acodigo El chus este Que edad tiene A ver Menuda plantilla El chus este Encima creo que Tenemos cedido ¿No? 24 años Pues va a empezar A jugar Va a empezar A jugar El otro Si tenemos Que rotar Va a empezar A jugar El otro Pues si es Mención defensiva Y defensa central Vamos a ir viendo Pero nada Y Dybala Que lo ficha El Madrid Flipas A ver O si es Mena 35 millones 35 millones Que crea un portero Mendy Pero claro El acodigo Cualquiera Cualquiera El puede fichar Tenemos presupuesto Para ese portero Y ahora Y ahora Y ahora El Andam Biobi Del Elche Al Al Leicester Vamos a ir viendo Pero vamos En este mercado de invierno Había una oferta y tal Pero poco más Así que nada Chicos Ha sido un mercado de invierno Pues como digo Ha pasado rapidito Lo único La renovación de Nico No lo han querido quitar Y una oferta Que nos han presentado Por death Que ha sido de broma Y ahora Como digo chicos Estamos aquí En el puesto número 11 Que como podéis ver El Wolves Estar en el puesto número 8 Si ganamos nosotros Nos plantamos con los mismos puntos Y con las golas Veras a favor Deberamos de De poder ganar ¿No? Así que vamos viendo Como digo chicos Pero bueno Poco a poco Madre mía Mi equipo titular Madre mía Mi equipo titular Pero bueno Venga Vamos viendo Quedamos aquí La rueda de prensa Es decirle a la gente Pues mira Buenas noticias Hacemos renovado Nico Es el futuro Nos tenemos que conformar Ya está Es lo que hay No hay presupuesto para más Así que Es lo que hay O sea Al final es que Nada Lo único El tema ya os digo De la renovación de Nico Así que es verdad Que ha habido una oferta Ahí por Por parte del Madrid Pero ha sido de De Riza Que realmente no Porque el valor del mercado De Dez Es de 31 Nos han ofrecido 35 y pico Que está bien Nos pagaban más De lo que vale En el valor del mercado Pero es la que os digo O sea Si luego yo Para sustituir a Dez Para traer otro jugador De esa calidad Y de esa edad De esas 35 Millones no me vale Para nada Pues ya sabéis Clausulita Real Madrid 87 millones Que esos 87 millones Por Dez Me habría venido Que te cagas Que llegan a venir A por él Y le renuevo O sea Dez ahora mismo Ya os digo Que Bueno A lo mejor Si nos dejan 87 millones Habría que haber visto Básicamente Porque si nos dejan 87 millones Si que Si que habría que ver Ya os digo Pero bueno Vamos viendo A ver A ver que tal Que modo la rueda de prensa Aquí Yo aprovecho yo Para comentar mis cosillas Y vamos a ver Contra Wolves Que es un equipo Que podemos ganar Y es muy importante Que le ganemos Y no ganan ellos Nada Que nos vamos otra vez Para segunda Chicos Nos vamos otra vez Para el infierno Nos vamos otra vez Para el infierno Tiene mala pinta A ver Tiene No dan 6 con 8 Pero es que el tema Del portero Y es que no hay remedio Porque es que no tenemos No tenemos opciones En el center En Clusterman Pues nada 35 millones Pues que los fichen Si es que al final Sabéis O sea Es que no hay No hay más Le dan a Isaac El premio jugador Del este Que estaría En el arsenal Que hace Que la vida real Estaría La real sociedad Jugador holandés Que un mega crack Y a ver Aquí el leicester Que nada Nico sigue subiendo Media 78 Y por demás Nada Que jueguen Que jueguen estos O sea Si es que Yo que queréis Que os diga Vamos a ir viendo Y aquí según parece Al revés Que la vida real Aquí va a ser Más importante Nico Que Gaby Según parece ¿No? Nada 2-1 Al leicester Que no está mal Todo lo que sean victorias Pues nos aleja De los puestos de descenso Pero es que No nos metamos Ni en conferencia El I Va a ser Malo De narices Pero bueno Puesto número 10 Que al final Es que estamos Con un equipo Para ser Media tabla Ya os digo Pero bueno Jefe quería Darle las gracias No sé qué Porque me la jugué ¿No? Bueno Nos he hecho la charla Por perder Lo de la Lo de la FA Cup Pero bueno Es que no hay No hay más Creo que estamos Clasificados para El Europa League También Creo que hicimos Una fase de grupos Espectacular Así que creo Creo que tenemos Todavía que Jugar Europa League Que ahí es lo que Nos va a dar La vida Sabes que si la ganamos Nos clasificamos Para la Champions Y luego de la Champions Podemos caer Para la Europa League Así que Es muy importante Como digo Así que nada Pero bueno Vamos a hacer la simulada Que recuro Pues ya os digo Que ya sabéis Que lo grabo La semana pasada Lo grabé Así que hasta esta Pues ya sabéis Que pasa tiempo Pero bueno A ver Tenemos aquí Descanso De los jugadores Y nada Tan ricamente Por lo tanto Están Para poder jugar Así que Vamos a ver Que hay que enfrentarse A West Ham Que antes no se han ganado Y no vuelvan a ganar Es que no No ganamos Yo digo Que el tema del portero Es que tener un portero Tan malo Es que es súper básico Para un equipo Así que nada Y te escribo En formato De que Grey Ha mostrado Un desarrollo Y se planta aquí Con media 82 ¿No Grey? Pero bueno No es suficiente La verdad Para que se quede No es suficiente Pero bueno Y Isaac Héroe Con su hat-trick Y ya veis Isaac Que madre mía A mi me gustaría Tener a mi un tío Que marca un hat-trick En mi equipo Pero bueno Y yo en este También está jodido Que está en un puesto 30 Está con 35 puntos Esto tampoco Muy bien A ver Cambien los partidos Esto es lo que me importa Cambien de De los partidos Ya hay que jugar Aquí contra el este Y el summon este Está un poco cansado Que va a salir por aquí Como tal No Va a salir por aquí Este Y rotamos Y el run es este Por lo menos Está cogiendo físico Ya no se cansa Que es lo único Que es lo único bueno La verdad Así que bueno Vamos a jugar contra este Que está en el puesto Número 19 Que a este Deberíamos de ganarle Y en este modo Una rotación De un jugador importante 2-2 Pues está en el puesto Número 19 Y si empatamos con él Pues tú imagínate Tú imagínate Que nos enfrentamos A un equipo De los de arriba Pero estamos en el puesto 12 También hay ahí Que vamos Genial que nos consigamos Una victoria Nos podemos plantar En un puesto nuevo Y tal Pero vamos Yo creo que ahora mismo El objetivo Mantenernos aquí No estamos Para más A ver Y Gaby Lo siento mucho Vamos a jugar Por aquí Summer Y un técnico Que tiene más proyección Según parece De momento Por lo menos En el juego Pues Puedo seguir siendo titular A ver Y el stock este Le vamos aquí A simular A ver Y ganamos 2-0 Pero vamos Este es un equipo Que la vida real Está en segunda Y habrá subido O sea que Como mínimo Es para ganarle Y tampoco Lo hemos ganado Muy 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 sobrado Lo hemos ganado 2-0 Pero mira Esto es lo que os digo Que la Europa League Habrá que ver Plan de desarrollo De Podense Y se plantaría Con medio 84 Plotando Podense Ahí para arriba Que es la leche A ver Vamos a ver Que nos enfrentamos Contra el Múnaco Y contra el Múnaco Hay que ir con todo Es octavo Un equipo muy difícil O sea Pero bueno No es de los más difíciles Como tal Así que nada Pero bueno La federación No está en la convocatoria Para el este Vale A ver Vamos viendo De equipo Van los titulares Que son todos estos Y a rezar Sabéis O sea Grey ha subido Podense ha subido Pero no sé Si será suficiente De todas formas Como ya sabéis Chicos Nos enfrentamos Como tal Que habrá que ver Si es en su campo En el nuestro Tal Básicamente Pero bueno El tema es Que estamos jugando En la Europa League Si caemos De octavo No vamos A la conferencia League O sea Ahora mismo Si caemos En octavo Ya hasta aquí De todas formas Sabéis que el objetivo A nivel internacional Era llegar Hasta la fase De grupos De la Europa League Y estamos en octavo Por lo tanto Hay objetivos Como el de La FA Cup Que hemos tenido Más suerte De encontrarnos Con el City Que no hemos podido Hacer otra cosa Y hay otros Como por ejemplo Este Que estamos haciendo Más de lo que Se esperaba También de nosotros Que esto es como Esto es como Todo Pero Vamos viendo Como digo Chicos Esperamos En Monaco Sabéis que es un equipo Que en la vida real Tiene a Ben Yeder Tiene al tío este Que no me acuerdo Como se llama El portugués este Que antes estaba En el Atlético de Madrid El portugués también es bueno Tiene a Cefabregas Que bueno Yo creo que ya Básicamente A estas alturas Como tal Lo que sería De que creo que estamos En el 2024 Fabregas imagino Que estará más que jubilado Así que no es el Monaco Que puede tener Básicamente Pero vamos Habrá que ir viendo Pero vamos Si está en octavos De Europa League Desde luego fácil No es De todas formas Hemos quedado De primers en el grupo O sea que En teoría debería ser Un rival fácil El Monaco Vamos viendo Y 2-2 Bueno en el momento Por lo menos Mejor que perder Sabéis Pero Premier rival Más o menos Así un poco tal Y empatamos Pero vamos Viendo como nos estamos Haciendo en la Premier Que vamos Que contra el City Pues como que Si hace falta Rotamos Sabéis O sea Porque no vamos a ganar O sea que si hace falta Rotamos Y nos centramos En la competición Como tal El importante Pero bueno Si están en plan ok Pues que salgan a jugar Y ya está Esperamos Nos están enfrentándonos Contra el City Que el City Vamos a ver Como va Pero irá O el primero O el segundo O por ahí El primero De todas O sea Tiene 65 puntos Y nosotros tenemos Treinta y tantos Tiene el doble de puntos Y ya están jugando También nosotros Europa League Nos han eliminado Nos han eliminado De la FA Cup Nos deberíamos De Nos deberíamos De De vengar Sabéis Pero ¿Estamos a poder vengar? Bueno Ahora que el City Nos va a meter otra Y ya está Es lo que hay Chicos O sea No se puede hacer No se puede hacer Otra cosa O sea Al final Sabéis O sea ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos chicos? Si es que es así Es un equipo Que tiene a Kevin Ebruin Kun Aguero no Porque En el modo carrera El Aso que está en el Barça Porque la vida real Está en el Barça Y yo no sé ¿Dónde está la Kun Aguero? Que a lo mejor Ya está hasta jubilado Pero vamos Que me refiero Tienen a Bernardo Silva Tienen ahí a Rubén Neves Creo Igual que le siguen teniendo Me parece Ederson Sabéis O sea Es que es O sea Un equipo Que es que no le podemos hacer Sombra Es que no hay una posición Nada que ya está A lo mejor Lea entero Que tengo en el medio De 86 Y dice Vale Pues es mejor Que Gabriel Jesús Ya está ¿Sabes? Tengo uno A lo mejor mejor Que ellos Y tengo ahí Su cantera ¿No? El S Y luego A lo mejor De cara al futuro Si que tengo mejores jugadores Pero ya está Pero a mí Actualmente Ellos son mejores Y ya lo han Ya habéis visto 3-0 No se ha metido Un repaso aquí Importante Ya ver ahí La vuelta Como digo Chicos Aquí contra el Monaco Así que nada Pero bueno Concluye el plazo Ahí para los de Estados Unidos Que vaya a esta plantilla A ver aquí Contra el Monaco Nos ponen por aquí Jugadores de Comprovincias Internacionales Por lo menos Tengo la ANICE ¿Sabes? Porque Tienen que jugar Los que tengan Los que tengo aquí Tienen que jugar Que para eso les pago ¿Sabes? Y luego ya Que vengan con el virus FIFA O con lo que quieran venir Pero vamos viendo A ver Hay que jugar aquí Contra el Monaco Que bueno Venimos de una semana La típica semana decisiva Hemos jugado Contra el Monaco Contra el City Y el Monaco Esperamos Este es el partido Más importante Junto con el otro Porque ahora mismo Pasaríamos a cuartos Y ganamos este partido O sea Es tan fácil Como empatamos el anterior O sea El anterior anulado 2-2 Quien gana este partido Gana Ya está No hay más que pensar Así que Yo que sé Vamos a ver Esperamos Vamos con el mismo equipo Las anteriores veces Empatamos Por lo tanto Puede ser que a lo mejor En esta Pues nos planteemos Como tal Hasta en penaltis Y todo Ya sabes que si haría falta Habría prórroga Penaltis Y lo que Y lo que Y lo que haga falta Chicos Así que Habría que ver Pero bueno Sin más Como digo chicos Así que Habrá que ver Esperamos Si no A lo mejor en un futuro Alguna venganza Pues nos tenemos que meter Con el Monaco A nivel de quitarle jugadores O yo que sé Alguna cosa Esperamos La realidad es que Para el equipo que tenemos Mucho hemos hecho En la Europa League O sea Sinceramente Así que nada Vamos a darle aquí a simular Y crucemos los dedos Y 3-1 Y el global Pues lo hemos ganado 5-3 Así que Pasamos a cuartos De Europa League Que sin más Os recuerdo que No está nada mal Es la primera vez Que competimos En una competición Como tal Europea Básicamente Así que no está Nada mal Empezando ya Y hacernos un hueco En Europa Que ya os digo Que ya nos hemos hecho Un hueco De pasar De no competir en Europa Tenemos que haber pasado La conferencia League Y pa Tenemos que plantar En Europa League Y ya veis que no De regalo Hay un millón Doscientos mil Que no dan por ahí Que es que Un millón Doscientos mil Pues se la Codio O sea Que eso Sabes O sea No es nada Pero bueno Nos toca jugar Contra el Benfor Este En liga Y ahora Este Hola jefe Perdón De esta manera Pero los chicos Me han pedido Que hable con usted Pues nada Está muy descontento El objetivo Era llegar A Fase de grupo De la Champions Estamos en cuartos Pero estamos Todo super cabreados Porque es así O sea Es que es increíble Pero bueno Tiene que haber aquí Algunas rotaciones El examen Este va a descansar Y por lo demás Nada Básicamente Así que Vamos viendo Y el tío este Deberamos de ganarle O sea Lo que es el Benfor Este Que está en el puesto Número 19 Por lo tanto Rival fácil Y nos van a ganar Venimos tocando Lo del partido Del Monaco De veras Un poquito Yo creo La excusa lativiana Es que venimos de jugar En Europa Salen jugadores Encedidos Para ir Para los compromisos Internacionales Y un poquito Por la El cuento Que realmente Es que no ganamos Ni sin querer En el este Básicamente Así que nada Vamos a ver aquí Contra Australia Estados Unidos Australia Y perdemos también Con los Estados Unidos Madre mía Está siendo una temporada Complicada O sea No nos engañar Que está siendo una temporada Complicada La verdad Pero bueno Es lo que hay A ver aquí Contra Noruega Que también No digo Que tenemos una selección Que es Estados Unidos Que tampoco podemos pedirle Locura ¿Sabes? Y nada 3-2 Aquí lo que sería Bueno He dicho Noruega Pero No sé Puede ser Noruega Sí, Noruega Porque es que luego Aquí no es aberte la bandera Es aberte el escudito De la federación De Noruega Que eso ya Es diferente Pero bueno Vamos viendo Que no vuelva a tocar otra En la liga Esta del infierno Que en el puesto número 13 Que encima Vamos al puesto El de la mala Segurte Así que nada Ya contra el subsanto En este Ya andaba aquí El este Ya nosotros Con quien nos ha tocado No Pero el Tauro Con quien ha salido Que estaba el calvo este Dándolo Joder Calvo este tío Ya no hay noticia Pues no sé Con quien está Quien me ha tocado Como está en Europa Pero bueno Es lo que hay A ver Samer este Para acá Y vamos viendo Chicos Vamos que el resto De jugadores Nos crees que tenemos Proyección En porteros Ha pasado De 72 A 73 A ver este Subxanthum Creo que es O no Coro Subxanthum Si Y 3-0 Así que Repasito que lo hemos metido Y ganamos Yo digo que media tabla Así que Ni conferencia Elige Y nos ha tocado Contra el Rennes Equipo francés Que la verdad Que es fácil O sea Más fácil Que el Mónaco Yo creo Por mucho que estén En cuartos Pero bueno A ver Aquí estamos todos A tope Para poder jugar Como se nota Que no estamos jugando A la FA Cup Como se nota Que no estamos jugando A la FA Cup Y a ver aquí Me dicen En clip Siento que progresamos Me gustaría hablar De mi salario Vale Ahora vamos a hablar Justamente La verdad No sé ni quién eres O sea Jugador mío tal Pero vamos Que me refiero Que no Ni juegas Pero oye Que sí Que has progresado O sea ¿Tú te crees Que tienes más peso En el equipo O que nos vale Para algo? Bueno Pues entonces La verdad Que no tal Pero bueno Según parece Chicos En vez de Un Europa League Estamos aquí eliminando Todos los equipos De Francia En la final Nos esperará El PSG De verdad Pues no Esperemos que no La verdad Esperamos Yo creo que ahora mismo El equipo a priori Habrá que ver El Rennes este Deberíamos de ganarlo O sea Que esto Hasta que no juguemos Nada Pero Si hemos ganado Al Mónaco A mí me parece Que el Mónaco Mejor equipo La verdad Pero bueno No sabéis que al final Entonces hasta que no juguemos El primer partido Y veamos aquí Un poco de sensaciones Y tal Pues no lo sabemos Esperamos El objetivo a poder ser A ver si podemos ganar Los dos La verdad Y si podemos ganar Este ya Primero 2-0-3-0 Y decir Lo tenemos ya Más o menos hecho Pues la verdad Que mejor Por si tenemos que rotar O algo en liga O alguna historia O si nos toca Algún equipo difícil Pero bueno La liga la verdad Que estamos ahí En media tabla Y poco más La verdad Pero bueno A ver Vamos a ver El René Es este Y 2-1 Bueno Lo importante Es que hemos ganado Bien Bien Así que nada Chicos A ver Es que es un partido De vuelta Así que nada Oferta de traspaso Por Por pavar Valencia ha mostrado Nos pagan 39 millones Y es que por 39 millones A ver Quien tenemos aquí O sea Es que tenemos aquí A ver Pavar Vamos aquí a este Es que por 40 millones Que lateral derecho Nos podríamos fichar Primero vamos a ver En plan 39 millones A ver El pavar Para que ve la oferta A ver Cuanto me pagan ¿Sabes? O sea En plan Rollo Con el Cuanto vale Pavar Bueno Se estarán pagando Bastante más De lo que vale A ver Lateral derecho Centro de traspaso Lateral derecho Creo que tenemos Por aquí uno Vamos por lateral derecho Vamos a ver aquí Un lateral derecho Que dijera Pues mira De 16 a 25 años Pero me es portero De defensa Y en vez de buscarlo así Vamos a ponerlo por aquí A ver que le podemos robar Al Atlético de Madrid Se obtiene tres defensas Tiene el lateral este Pero el Atlético de Madrid Que jodido van defensas ¿No? Ah bueno La edad está claro Claro Sabes que no es lo mismo A ver Vamos a ver aquí El Barça Que siempre el Barça Tiene cosillas Y este ya Yo Mario este Lo vamos a ver aquí Pedir Que observen Pero me da a mí Que pavar Pues como que Como que poquito Y en Madrid A ver que tendría 76 Nada Vamos a ir viendo por aquí A lo mejor Yo que sé Vamos a ver La Premier Por los equipos importantes Lo que es el Arsenal A ver que tiene Tendría este Que son 24 años Este lo vamos a dar aquí A ver Que es uno que nos interesaría El Chelsea Tendrá gente muy mayor ¿No? Este es Carreleo Derecho Pero Son 68 millones A ver Vamos a ver aquí Liverpool Que laterales está el tema Complicadete ¿No? Según parece La verdad No me extraña Que paguen tanto Porque según parece No hay No hay nada A ver aquí A este pedirle Que lo observen A este pedirle Que lo observen Le Carreleo Derechos Que flipa ¿Sabes? Vamos a pedir Que observen Aquí a estos Del City Porque City No son tontos ¿Sabes? O sea Si tienen estos jugadores Por algo será Ahí en el Unity Vamos a ver Y un lateral Derecho A ver si tenéis Este Vamos a pedirle Que lo observen Y vamos a pedir Que observen Aquí a todos Los jugadores Estos A ver Cuanto Más Mejor ¿Sabes? A ver Si no No tenemos Como tal Para Para Observar Son 30 días Pero si Se nos acaban De observar O sea Si llenamos Todo Veremos Pero bueno A ver Tottenham Ya a ver Al derecho Este Pedimos Que lo observen Esto también Ya a ver Queremos Conseguir Información Que el Tottenham También Nos ha dado Ahí Un poquito Por saquete No sé Con todos Esos jugadores Tengo Pero es una Pasada ¿No? Los que podemos Darle a observar Y a ver Y del Arsenal Vamos a pedir Ahí Que observe Que vaya Un momento En el que nos salte Oye Que no puede No puede observar Más jugadores Ocupado ¿No? Y ya está Pues nada Chicos Vamos a ver Cuando nos den Información A esos jugadores Y al Valencia Es que De momento Ni le respondemos Sinceramente A ver A ver Aquí Minguesa Que nos va A contar Su vida Quería darle La gracia Si porque Te la jugaste Pero bueno Menos mal Que Minguesa Tengo Claro Que va a ser Un jugador Muy importante Que hará el futuro Pero le toca Es que ser Capitán Es un tío Que bueno Pues me toca Un poquito Los pinreles Y en el centro Defensivo De defensa Nos vamos a poner Aquí a este Porque este Nos dicen Que es A ver Vamos a guardar El este Pero concretamente Es que Nos ponen aquí La plantilla Concretamente Que lo he visto Antes Donde está Este Que es defensa Central Y medio centro Defensivo Por lo tanto Desde 25 años Nos interesa Que juegue Como tal Y que vaya Escribiendo Minutos Y aquí En el caso De este Pues metemos Por aquí A este Y que descansen Un poquito Pero bueno Le vamos a encontrar Hasta utilidad Y todo Al final Al jugador Ese Pues no había visto Que era Al Mou No Yo creo Que no era Defensa central Otras temporadas Básicamente Pero bueno 2-0 Y ganamos Ahí al LEM Pero bueno Para rotar En vez del Chuxi Ese No viene bien El otro jugador Que tenemos Porque al final Oye Tres defensas centrales Vamos viendo Y ahora aquí Contra el Rennes A ver como va El equipo de forma Pero bueno Y no hemos mirado Como vamos en la liga Pero Estamos simplemente Que estamos ganando Bastante Así que nada Pero bueno Este Está cabreado A ver Primero va a estar Aquí cabe titular Luego este Lo siento mucho Pero metemos aquí A este Y poco más Y este Pues bueno Pues algo vas a ir adquiriendo Y se te convierte Esa defensa central Bien Que no te convierte Esa defensa central Sin problema A ver Nos tengo que jugar Aquí contra el Rennes Ya sabéis que Quien gana este partido A ver Habría que ver Porque no sé Donde hemos jugado Pero ya sabéis que ellos A lo mejor ganan Un 1-0 Y yo si le he metido Oles como tal Ya sabéis que En el entero partido Quedamos 2-1 Si yo quede 2-1 En su campo Pues no sé Donde hemos jugado Como tal Habría que ver Pero vamos Que en el caso A lo mejor no ganan Un 1-0 Y si hemos jugado Y he metido Los 1-1 en su estadio Ganamos Por lo tanto No hemos hecho mal Un resultado a lo mejor Pero a lo mejor Esa No sé Habrá que ver Habrá que ver Chicos Yo digo que También si ganan Un 1-0 en su estadio Y nosotros nos conseguimos Marcar Nos ganan Habrá que ver Como no sé Si jugamos a yo aquí Porque estoy escuchando música No estoy escuchando el audio Y que ya sabéis que Sabrán en Francia Pues la rueda de prensa Sé que jugamos en su lado Pero bueno Vamos a ver Esperamos La realidad Hay que tener cuidadito Pero bueno Vamos a darle aquí Las palmaditas A ver Pero es muy importante Ya sabéis que Son cuartos Pasaremos a semifinales No sé si ya solo Por estar en semifinales Estamos en conferencia league Yo creo Habrá que ver Pero bueno Para adelante Y que sea lo que Dios quiera Que no la jugamos Y le ganamos en penaltis Flipas Le hemos tenido que ir hasta los penaltis Pero Pasaríamos como tal A semifinales Que pasé la primera vez Ya digo Primera competición europea Nos hemos saltado a la conferencia league Y ya estamos en semifinales del Europa League No está nada mal Pero esto se va a empezar a complicar Y bastante además Y ahora nos ponen por ahí Era el Real Madrid Estamos en contacto con el club Parece que no está en contacto Con el poco Mundo de Chus A tener A tener nuestro equipo Durante su sesión Le preocupa la falta de partidos Que afecta negativamente A su desarrollo O sea No vale Pues no Me da igual Lo que me importa es el otro jugador Un milo de 60 mil monedas Que nos han dado El otro jugador Que es de los nuestros A mí el Chus este Pues bueno Todo lo que nos pueda dar Bien Esperamos No va a jugar Como tal No vamos a centrar Nuestros jugadores Y ya está Y ahora aquí Los jugadores Reventados A ver Pues su metal Este por aquí Y a ver Me vamos a jugar Este por aquí Y tenemos que hacer Muchas rotaciones Porque lo dejemos Tengo que jugar A lo mejor Lo que es El tema De la prórroga Y todo esto No Imagino Bueno Pues todos Estos van a descansar Sí Y espérate Que Greta También tiene que descansar Es que ha sido Un partido muy duro La verdad Que no nos engañes Que ha sido Un partido muy duro Y van a tener aquí Que derrotar Todos Prácticamente Incluso Díaz Que hasta Demia Nos jugamos Que Que descansen Todos los que tengan Que descansar ¿Sabéis? Menos el delantero Que no tenemos Para ir para tal Y minguece Que está bien Y ya está Y vamos a ver aquí Contra el Aston Villa Que es lo que hay Nos interesa también La Europa League O sea Es que esto es así Así que nada Uno, dos Contra el Aston Villa Que a ver Con todas las rotaciones Esto es lo malo De no tener un fondo de armario Pero es que no nos quedaba otra Es que es O descansaba como tal Lo que sería el equipo O descansaba como tal El equipo Ya os digo chicos Es lo malo de ir Hasta la prórroga Semifinales Vamos Es lo malo de tener Que ir hasta los penaltis Y todo Es que es así O sea Es que flipas Y menos mal que nos hemos quitado La FA Cup Como que inicia del medio Y nos podemos centrar En Premier Y Europa League Pero bueno Ni en goles Mira Más de moviladores Ganan A Sterling Y oferta Por favor Retirada Pues me parece correcto Que no era mala oferta Pero Según lo que es La valoración Del equipo Pero Está bien A ver Aquí está La rueda de prensa Por aquí Contra el Chelsea Como es un rival Difícil Sería el segundo Nada Es que no tenemos Nada que hacer O sea Es que Jodería que tal Pero es que no tenemos Nada que hacer Pero bueno A ver Metemos por aquí Podense Metemos aquí A A Grey Metemos aquí A Zamer Y mira Gabi ya tiene 78 de media Y aquí 10 Que lo vamos a meter Por aquí En lugar de balde Y vamos a ver Yo creo que Gabi Y Nico Tienen que ir Más o menos A la par Y el defensa Este Ya veis Media 80 Y tener media 79 Y tener 20 años O sea Ese va a ser muy bueno Como digo Chicos Pero bueno Aquí esto lo vamos a colocar Así Manía mía Y ya está Nos despertamos Contra el Chelsea Que no van a poner Las pilas ¿No? Que no lo vamos a ganar Es que la realidad Es que los equipos grandes Ahora mismo No estamos A un nivel Para ganarlos O sea Ya está Somos un equipo De media tabla De estos difíciles Que te toca pelear Ahí duro Con ellos Pero Pero no nos pidan más Porque no somos capaces De dar más O sea Es que no No hay más Chicos No somos capaces De hacer más cosas No sé que nada Pero bueno Vamos viendo A ver Que nos contamos Por aquí A ver La última vez que nos enfrentamos Al Chelsea Perdimos 3-2 Pues nada Pues volveremos a pelear No volverán a ganar Tenemos un equipo difícil Pero lo único que podemos hacer Es eso Complicar las cositas Ser el típico equipo De que le vas a ganar Difícil Pero para de contar Para de contar Así que nada Pero bueno Vamos viendo Y a ver Pero vamos A ver el mercado de verano Que tengo ganita Porque este mercado de verano Sí va a ser bastante importante Lo digo Con toda la pasta De Europa League Pero vamos La Premier Intentaremos hacerlo Lo mejor posible Pero la Premier Ya para mí Está un poco terminada Sabéis O sea Ya de Es que no podemos hacer más A ver Vamos a ver Y ganamos 1-2 Al Chelsea Pues muy importante Esta victoria Muy importante Esta victoria Pero vamos Están en fase Finales De la De la Esta es Valencia La Valencia Se han puesto Contrido A Ger Martín Y a 5 millones A Ger Martín ¿Quién es? A ver 20 años Me siento derecho Nada Rechazamos oferta O sea Esta es Valencia Detrás de Dés Que ahora ha dicho Oye Como no nos han comunicado Con el tema de la pasta A lo mejor Quiero que no un jugador Hombre Valencia Se está portando bien O sea Lo único que voy a ver Tú quieres ser jugador Pero es mío Y ya está ¿Sabes? Si no negocio por él Porque es mío ¿Sabes? O sea No te lo voy a negar Pero Valencia La verdad que lo está Haciendo bien Y el pesado Este tío Que te ven por saco Básicamente con el tema El salario Es un pesado Es un pesado También informo sobre Kilian Khan A ver Aquí tenemos algunos Que veremos Cuando no hay informe De todo Veremos PCM A72 No es muy interesante Porque paso Me quedo con el Con el que tenemos Y están todos descansados Pues para adelante A ver Nos tengo a contar El Bergamo Que viene a ser Es que Ya sabéis que Como no tienen ganada Al lado derecho Joder ¿Este quién es? Creo que puede ser El Atalanta ¿Puede ser? Creo que es el Atalanta Esto de que no tengan ganado Al lado derecho Tío Es que me parece absurdo La verdad es que Ojalá le vaya todavía Más mal al pro O sea Sinceramente O a él es fútbol O como quieran llamar Que mismo perro Con diferente collar Pero vamos O sea Con todo lo malo Que le vaya Por favor Vamos Que le sea todo lo malo Porque ya os digo chicos Que es O sea Absurdo Y joder Y ir a joder Chicos Ya os digo chicos Pero bueno El Bergamo este Creo que es el Como se llame Creo que es el Atalanta Creo Pero vamos Que Sabéis ¿No? Sabéis Equipo difícil Equipo italiano Pero igual Es un equipo Que lo podemos sacar Cara Ya estos son semifinales Ya aquí Pensad que Lo que querían Que hicieramos Era llegar A la fase de grupo De la Europa League Y estamos en semifinales Sabéis Ya simplemente por jugar Estas semifinales No van a dar pasta Esperamos ya Si ganamos semifinales Nos plantamos en la final Mejor Pero bueno Vamos a ver Contra el Bergamo Calcio Pues nada Pues Se nos dio El Europa League Chicos Se nos dio El Europa League Que me duró El sueño Pero Es demasiado Si es que al final Para competición europea No tenemos el nivel Bergamo Represión de Amard Está a punto De finalizar Club De De Dick ¿De quién es De Dick? Ah Que le tenemos cedido También Pues que no está jugando ¿Sabéis? Pues que negociar Compra A ver Que no tenemos Pasta No recuerdo Que previa Se le di Que nos han puesto Aquí varios mensajes De hecho Nada A ver No es de la plantilla Pero es que quiero ver A ver en cuánto está valorado El pavo este A ver si se puede ver Y no se puede ver Pero vamos Que de momento No No vamos a poder fichar No vamos a pagar 3 millones por él Pues a ver Yo pagaría 3 millones por él Pero No nos van a ¿Sabes? No nos van a llegar Y no nos van a decir Que tal Así que nada Pero bueno El pesado este Tienen por saco El pesado este Del canterano Que es más pesado Tío Que nada Y ahora aquí Contra el Everton 3-1 Ahora vamos a sacar La cara De cara A los últimos partidos De la Premier No nos toca ahí La vuelta Y el pesado este Te vamos a responder Sí Que venga Que es un mea crack Chicos Tienen 57 Le pedí creo que Salía cedido No me hizo ni caso Así que nada Ya ves Vergamos Tenemos que ganar 4-0 ¿Le vas a ganar 4-0? No Así que nada Pero bueno No hay más Salimos con todo Por lo que pudiera pasar Pero Vamos 4-0 O meterle 3 No creo que es O sea No sé si jugamos En su campo No el nuestro Si jugamos En su campo Y nos metemos un 3-0 Como que metamos Nosotros un 3-0 Ahora Valdría también Pero bueno De todas formas Estamos hablando De un resultado Que es que ya está O sea Es que Nos han ganado Chicos Es que es así O sea Lo hemos hecho bien Os recuerdo Que la primera vez Bueno Espérate Que encima Rajo de mis jugadores Ya para rematar Encima para rematar Madre mía Pues ya para qué queremos más A lo mejor salen motivados En plan rollo ¿Sabes? Nos han puesto a pared Ahora le vamos a cerrar la boca Que esto molaría también O sea Algunas veces a lo mejor Yo que sé ¿Sabes? De cambiar eso O sea No en plan Que te pusieran respuesta Y yo que sé A lo mejor hay jugadores Que les mola eso En plan rollo Que el jugador Que el entrenador Raje de ellos Y diga así Toma Te voy a tapar la boca ¿No? Molaría que tú Dieras la respuesta Que tú quieras Y luego a lo mejor Que pasara ¿Sabes? Que vete atrás a ver Que a lo mejor Les entraba bien Al jugador Mal Al equipo Mal O lo que sea ¿No? Como la vea real Pero bueno A ver Hay peloteos y tal Que sabes que En principio Van a sentar bien Pero bueno Ahora nada 1-2 Es que no hemos ganado O sea Un 5-1 Globalmente Nada Hemos marcado Por lo menos En este No se han marcado Dos en vez de tres O sea Con respecto a la anterior partida Había mejora Y luego el otro era O con el famoso Valencia O con el Milán Y en el global Habría que ir con el Valencia ¿No? Así que nada No veas como está La El tema Italia ¿No? Pero bueno Nosotros somos el único Representante de la Premier Que había Y Gabi Machacadísimo Bueno Se han metido Una paliza Que flipas Y poco más Y Minguez aquí Contra United Pues mira Va a salir este Vamos a dar descanso Que está ahí un poco Tocan físicamente De Grey este Igual Va a salir el Braff Este Y ya está Y que descanse Bueno Te toca jugar Contra United Si Salga con quien salga Nos van a patear Así que nada Ya digo que no tenemos No tenemos opciones Tenemos que sentarnos En tener un buen Onsi inicial Y no tenemos Un buen onsi inicial Así que nada Esperamos Muy mala temporada Esta O sea 59 puntitos Muy mala temporada Esta chicos Pero bueno Aquí las oficinas Que nos dan datos Sobre todo los jugadores Estos ¿No? Vale A ver Vamos a ir viendo Y vamos a ir viendo A ver 77 Este nos podría enderezar Este nos podría enderezar Este también Este nada Eliminamos Informe Este la hostia Pero gusta bastante Pero ahí se queda Este nos podría enderezar También Este nada Este nos podría enderezar Este nada Este nada Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Chicos En cuanto a esos jugadores Se quedan ahí Los informes Que nos podrían interesar Y luego Lo que sería En plan Ahora Vamos a hacer ahí Una inspección Del tema De los porteros A ver aquí En vez de esto Vamos a poner En portero Portero Nada No habría ninguno De esa edad Chelsea Nada A ver Liverpool Pedimos que Lo observen A ver Este de Liverpool Que tiene pinta Que será el suplente Pero Este pedimos También lo observen Que encima No es que tenga La cara de pizelado O sea Es que no dé ni cara O sea Que ya es Otro level De inventarse el portero Este A ver Este de 25 años Tiene pinta Que puede ser titular O sea Este a lo mejor No se interesa Al de United Pero bueno El del Tottenham No habría ninguno ¿No? Por nada A ver Eh Ya ver Vamos a ver aquí League One Y el del Paris Saint Germain Este también Vamos a pedir Que los 0 Lo que nos parece Saint Germain Pagan bastante Y ahora La bundeliga Vamos a ver El del Bayern El de Bursa Dortmund Y el del Bayern De Munich Vale Equipo este No No sé En qué equipo Es Pero vamos Ahí con el bonsai No me ha inspirado Mucha confianza La verdad Pero bueno A ver Vamos a ver aquí Liga En la serie También A ver El Bérgamo Calcio Que nos tenemos que vengar Pero no habría ninguno Ya digo que quiero Un portero joven A ver Eh Inter de Milán Este le vamos a pedir Que lo observen Ya Y este ya es 44 Añadidas entre otras pasas Este no se interesa 40 millones De cara a un futuro El Latium No tiene nada El Milán Este le vamos a pedir Que lo observen Del Nápoles también A ver qué hay por aquí Nada Del Calcio Este Ya la lista transferible Que es que tiene 23 años Y son 41 O sea Vamos a tener que Ponernos para Unos 40 Por lo menos Más de 40 Vamos a ver Si podemos Conseguir uno De mejor calidad A precio Pero en principio Nos va a tocar Soltar Buenas pastitas Vamos a ver La Liga Santander Esperamos Que aquí El Atlético de Bilbao A ver Pedimos que Observen aquí A estos Esperamos Va a tener pinta De que no Tal Y el Atlético de Madrid Estará Por ahí Que no deje espacio A otro A ver Barcelona Y aquí Ter Stegen A lo mejor Que el Barcelona Ya pobrecito Que le he robado Ya a medio equipo O sea Ya es como para que Tal Este Nada Pues no lo queremos Para nada En Sevilla Que también Un equipo importante Este me da 70 Nunca se sabe Pero es que para eso Me quedo con los que tenemos La verdad Ahí en Valencia No hay nada En Villarreal Que siempre es un equipo importante Está ocupado Pues ya está Bueno Os quedaré Mirad el tema De los porteros Lo que es El tema de De la Liga Santander Básicamente El Villarreal Y poquito más Pero Ya os digo Que más o menos Por lo que hemos visto De 45 millones Para arriba Va a haber que soltar La verdad Que la oficina Informe Sobre no sé qué Creo que me han dado Los informes Me habrán dado Los informes De más jugadores ¿No? Vale 70 y pico Vamos a quitarnos Los pochos Pero están todos En 70 y pico De media Sabes que Tampoco te creas Que Este es El único Que de momento Hacía prior Vamos a quitar Pero bueno Luego haremos Una limpia Eso ya será Más bien de cara En el mercado De verano Que veamos El presupuesto Y digamos Este, este y este Pero ahora mismo Ya os digo Que Están todos En 70 y pico O sea que No sé Hasta qué punto ¿Sabes? Sería No sé Yo creo que es Hasta mejor ¿Sabes? Yo qué sé Continuar con lo que tenemos O sea Es que Yo qué queréis Que os diga Pero bueno Habrá que ver Pero esta forma Hasta que no sepa La pasta que tengo Para fichar No 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 puedo decir Pues mira Vamos a fichar a este Vamos a fichar a este otro 1 2 1 Queremos aquí este Que al final Estamos embarcándonos Un final de competición Aquí la Premier Que flipas Estamos aquí En el puesto número 8 Que con la tontería Nos metemos al final En Europa League Que ya desde luego Por Por Puesto que hemos quedado Como tal Nada Así que nada Pero bueno Artur Klidov Para comunicarnos A nosotros Que no le renovamos Que no le subimos La pasta Pues nada Pues que espabile ¿Sabes? Que a lo mejor No es que te suba la pasta A lo mejor Es que no vas a correr Ni eso Porque te vas a quedar Sin contrato O sea ¿Sabes? A lo mejor ¿Sabes? Así que no toque Tanto las naifes Que Yo voy a flipar Y aquí no hay ninguno Cansado Pues contra Liverpool Venga Y 4-0 Aquí sí que ha llegado A Liverpool Y Y no se ha puesto aquí Pero vamos Pero bien Vamos a ver A ver Klidov este Que habla con nosotros Va a finalizar Ese contrato Van a finalizar Van a finalizar El siguiente contrato Lowe Bakker Y Artur Klidov Lowe Artur Klidov Es ese Lowe Bakker Ese sí que no tengo ni idea De quién es Y quién es Lowe Bakker Lowe Bakker Pero al menos No se ha salvado El chaval Como un poco Pues ya os digo Que tal Que no hay relevancia Importante Que vamos a hacer titular Bueno Está haciendo titularísimo Y lo más seguro Es que sigue haciendo titularísimo O sea No vamos a engañar O sea Vamos a ver Qué pasa con el tema Del portero Pero es que tenemos que hacer Tenemos que mirar muchas cosas ¿Sabes? O sea Es que no sé Por dónde va a ir el tema O sea Desde luego Le tenemos que renovar El otro que tenemos Nada Y le queremos renovar Pues por lo menos Te vas a hacer un contrato De tres años Por lo menos Tienes 22 Te plantarás con 25 Esperamos Luego el tiempo Tal Lo que no quiero es Un contrato de un año O sea Eso seguro que no O sea Que también Que también le podrás Un contrato de un año Pero nada Esperamos Luego el tiempo Lo que sea Le quedan dos meses de contrato O sea Es que flipas Pero bueno Y hacer contraoferta Te voy a poner una cláusula Aquí de 100 millones A ver cuántas dices Que quieres tener Es una pesa clave El portero Si no lo roban Y quiero una cláusula De 5 millones Hacer contraoferta Le voy a poner aquí Por lo menos Que sean 15 A ver A ver si no la aceptan Quieren que sea 5 millones Mira Nos vamos a poner Tontos con la cláusula Pero me parece Una cláusula Muy bajita Pero bueno No vamos a poner El tonto Ya os digo Chicos No van a hacer Que se mosquen La verdad Pero bueno El suelo Bueno el suelo Se lo podemos subir Sin ningún tipo de problema Lo que Hacer contraoferta Quitar bonificaciones Eso está claro Salario Salario Te lo voy a poner Vamos a probar En 15 mil Por ejemplo Que si quieres Te lo subimos más Y a tu representante Le vamos a dar ahí 10 mil A ver A ver ¿Qué te parece? Te subimos el suelo Bastante 100 mil pavos más No nos convence Vinimos aquí Con la esperanza De recordar El término Tal Venga ya Manifiesta Juega en otro lugar Tal vez No se vuelvan a encontrar En un futuro mundo Nos despedimos O sea Escucha O sea Que se levanta A mi Este como diciendo Y haciendo así Con las manos Como yo Como diciendo Pero escucha O sea O sea Sabéis O sea Le estoy dando De mi la representante Y le estoy subiendo El suelo Que casi se lo estaba doblando Sabéis Que es como en plan No sé Tampoco le he hecho Una oferta Para decir Que se levante Y se pire Pero bueno Este hay que renomarle Negociar contrato actual El jugador No está disponible En plan Estará Estará Tiene que estar No me jodas Tuve un informe Si no Pues nada Dinero 149 En premio Pues el tema De la premio Y este que pesado Que eres Juega Si se no va El portero Pues con más razones Hay que fichar un portero ¿Sabes? Pero es que me tocaría Las narices La verdad Pero bueno Vamos a ver Próximamente Financiar A ver Luke Baker Este Vamos a ver El contrato actual Nada Que la hemos liado ¿No? Me tocan las narices De verdad O sea Os lo digo de verdad Que me tocan Bastante las narices Pero bueno A ver Me dan aquí El informe De jugador De no sé quién Portero Ya ves Madre mía Este Nada No queremos Para nada Ese portero Pero madre mía Ya no sé Días para los Informes De los otros Jugadores Pero madre mía La verdad Que lo del portero Ha sido una buena Cagada Yo creo que No tenemos Que habernos puesto Tontos Con el tema De la De la cláusula Pero bueno Próximamente Financiar el contrato De 100 jugadores Así que Si no No podemos No podemos Fichar A ver 2 millones 11 Este Le eliminamos Este también Este habrá que ver Este le eliminamos También Este habrá que ver Bueno Un portero interesante O sea Tampoco nos ha hecho Una putada Porque ahora mismo Ya digo que hay Algunos Hay algunos Por lo menos Para el nivel Que tenía Sabes Si vamos a menos De la misma edad Y tal A ver si podemos Conseguir un portero Mejor Sabes A ver si Se podría hacer Pero bueno Vamos a darle A finalizar La temporada Ya sabéis Que los siguientes Mercados de Verano Que es Súper importante Así que Vamos viendo Pero Puf Cabe lo que nos piden Porque os recuerdo Que no nos hemos clasificado Para la Europa League Que es increíble Que llegues Hasta las semifinales De la Europa League Y para la siguiente competición No esté ni clasificado Diré Bueno Es que con lo que has hecho En liga Sabes Pero jode Porque en competición europea Si que lo hemos hecho bien Pero bueno Es lo que hay De todas formas El anterior Subimos de segunda Y Y no puede ser Ya que la dificultad Pues queremos ir a por el tema De la pasta Aquí la dificultad Pues prefiero ir para acá Pues la misma dificultad Que esto nunca lo entiendo La misma dificultad Tío Y tal Pues no vamos a ir a quien pague más pasta O sea Es que esto son cosas Al final absurdas La verdad Pero bueno Esto lo vamos a dar aquí A mi tipo No va a cambiar nada Del escudo Ni nada de eso Que nos da la opción Pero bueno Vamos a ver Que lo primero de todo Ver el tema Presupuestos 51 millones Madre mía Multimillonarios A ver Nos ponen aquí Lo de la competición Y vamos a ver Primero vamos a ver Los jugadores que tenemos aquí Que nos han quitado El tema de los traspasos Y tal Pero bueno A ver Tendríamos como tal Tres defensas centrales Más este Vamos a poner cuatro Extremos derechos Tendríamos dos Nos faltaría un delantero Centro campistas También tenemos dos aquí Suplentes La tres ligero Lateral derecho O sea Nos falta el tema Del portero Que tenemos al chaval este Que tiene 71 Una plantilla Tiene 24 años O sea Dentro de cambio No estamos No necesitamos Por menos Un portero suplente Pero bueno A ver Centro de traspasos Tema portero Me da 83 Este Que tendría este ¿No? Y este 20 años Y me da 84 O sea Es que este ¿Sabes? Prefería ir a por él No era Por este Un más joven Y que más media Negociar Comprado Vamos a soltar ahí Todo lo que podamos Chicos La verdad Si podemos Soltarle una buena pasta Le soltamos una buena pasta La verdad Si hace falta Meter al otro Del Atlético de Bilbao A un jugador Que no queramos Se le mete también La verdad Pero bueno A ver ahí El de Ofrecer cantidad Te va por el jugador Pues te voy a ofrecer Los 44 millones De precios de mercado Para empezar ¿No? Enviamos la oferta 44 millones Lo pido en 75 Es que 75 Olvídate O sea Es que no Te voy a pagar 75 O sea A hacer contraoferta Prove una nueva cantidad O sea Te voy a ofrecer 45 Te voy a ofrecer 48 Venga A ver 48 Más el pico Ese de tal Pero nos piden Una barbaridad O sea Este Olvídate Nada Nos piden 75 No van a bajar de ahí Así que finalizamos Las negociaciones Que Nada O sea Que es que me estás pidiendo El doble De lo que cuesta En el mercado Nada De momento Lo siento mucho Pero no Lo siento mucho Pero no hay Acuerdo Que también es un jugador Que es que tiene una proyección Increíble Con 20 años Con la media que tiene Pero vamos a ir a por este Negociar compra Este tiene 41 años O sea Este ya Digo 41 años Este costará 44 millones O sea 3 millones menos De valor En el mercado Así que nada Pero también tiene 3 años más Pero vamos Un partido de 23 años Ya ves tú O sea No vale para no sé cuántas temporadas Básicamente Pero bueno Vamos a ver No sé cantidad Por el traspaso Pues te voy a llegar aquí 41 millones Venga Así Pa 41 millones Que 69 millones Y una clase de reventa Del 10% Si La hace contra oferta Quitar calosula De reventa O sea Proponemos una cantidad Para el traspaso Te voy a ofrecer 45 Veamos la oferta 45 Nos piden 71 También Escucha Que estáis fumados De la cabeza O sea No Finalizar negociaciones O sea Otro igual Es que son 75 Chicos Es que están fumados De la cabeza Tío Que es que O sea Que desde valor De mercado 40 Me están pidiendo El doble O un 50% Más O sea Es que es una auténtica Locura Chicos De verdad O sea Es que no puede ser Vamos a ver aquí Porteros Lunin Pues nos va a tocar Está Lunin Por aquí Este Son 38 Millones Y tiene más media De otro portero 43 Millones 29 Millones Este valor Vete a saber El Kelly Este A ver Yo creo que no Hace nada Por el Kelly Este A ver No Por el Joder Este Negociar Comprar Venga Que no va a sobrar Esta pasta Y no está mal Mejoraríamos De dado cuenta Que hemos estado jugando Con un portero 72 de media 73 de media Este tendrá 83 Pasaremos 10 puntos de media Por encima Que no estaría Mala mejora Sabéis O sea No estaría Mala mejora Tenemos el otro portero Ahí Joven Que iré moviendo Pero bueno Ofrecer Candidato Por el Traspaso No sé Ni de qué Equipo Es O sea Creo que De De Francia Este Equipo Pero No tengo Ni idea Pero bueno 29 Millones Este planto ¿Qué te parece? Pien 40 Mira No vamos a poner Tonto Si 40 Venga Si Los dos Nos están pidiendo 70 Si los miramos Por el lado Bueno Son 30 Millones Menos O sea Y visto Lo visto Sabéis O sea Más barato No va a haber Así que 40 millones Que tampoco Es tanto Tanto Ya nos vamos a poner De acuerdo Con el jugador Y ya tenemos Portero Para no sé Cuánto tiempo Y ya está Ahora que No se de acuerdo Con el jugador Pero ya Por lo menos La fase Portero La quitamos De media Tenemos el otro Joven También suplente Ya Si queda Por lo menos El tema De un portero Nos quitamos De en medio Y luego Habrá que Ver ahí A ver Que es lo que Tendríamos que hacer Nos pide ser clave Que me parece Bien La verdad Porque lo vas a hacer O sea De todas formas Esto es lo que os digo Tú me puedes pedir Lo que tú quieras Que luego vas a jugar Lo que yo quiera Esto al final Es lo que os digo Siempre O sea Que al final Esto Si de repente Me llegan Yo que sé Por lo que sea Y me dan Un jugador De la hostia Vamos a poner aquí 4 años Por lo menos De contrato Para que se plante Con 30 Tenemos 10 millones Si ganamos la otra competición Nos plantaríamos Con 20 Pero es que O sea Es que no es dinero Es que 20 millones Son los porteros Que son los más baratos Y mirad lo que nos piden Estamos llenados Por porteros De 80 y tantos De media O sea Que tampoco os creáis Que estamos llenados Por lo mejor Pero bueno La cláusula Te ponemos aquí De 100 Ya a ver Que es lo que nos pide Eso A ver 66 millones Bueno No está mal Si viene a uno Por ti Va a tener que hacer Taka taka Así que me parece Correcto Y sacaremos Pasta por él Y el suelo Por lo menos Va a tener que Para 40 mil Por lo menos Nos pide 40 y pico Mil de sueldo Madre mía Flipas Hacer contra oferta Quitamos las Unificaciones Eso está claro Y esto Le voy a quitar Aquí el este Y le vamos a poner Por aquí 20 mil Por ser un fichaje Importante Y le voy a poner Por aquí 40 mil De sueldo No está mal O sea Te subo el sueldo Un cuarto O sea Un 25% No está mal Pide 49 mil De sueldo A ver Hacemos contra oferta Sueldo Se lo mantenemos Pero lo que no Te va a mantener Es el este Le va a pagar 30 mil A tu representante Vale Sueldo Le parece bien O sea Que Vamos No quiero ni pensar Bueno Tenía 32 mil Tampoco Crees que le hemos subido Tanto De lo mejor Se lo hemos hasta Triplicado Pero no Le hemos subido Bastante El sueldo Desde luego Al cabrón Desde luego Ahí se va a estar Tan sonriente De 31 mil A lo que cobra ahora Pues flipas Este 44 millones Estos son 12 millones Vamos a ir viendo A ver aquí Defensas Como digo Y cosillas Pero bueno En un momento Presupuesto Serían 10 millones Bueno Yo creo que tendríamos Que ir viendo Jugar la competición Esta Y hacernos con la pasta De la competición Esta Entonces tenemos El chus este De un momento Cedido Que no estaría mal O sea De un momento No está mal O sea El equipo Ya os digo Que al final Lo único Sería el tema Del portero Que hay que meterle Aquí a jugar Sin lugar a duda A ver Quien va a ser Suplente Tío Cedic este Que le tenemos Hemos cedido Y este Pues Es como un portero En el banquillo Sabes Pero bueno El portero Hemos mejorado Dentro de lo que cabe Que algo más Algo mejor Lo haremos Con respecto Al año pasado Porque vamos Ya tengo que Subimos 10 puntos De media Con el portero ¿Qué tal? Bueno Se le dio Aquí a Gabriel Doom 1, 2, 3, 4, 5 Bueno Mira Aquí Vamos de fichar Un portero Que es súper útil Ahora mismo A ver A ver La sesión De Cedic Llega Su fin El jugador Se pone A regresar Fútbol Club Barcelona Por la sesión De Chus A ver Si lo podemos Conseguir Otra vez Cedidos Tanto A Cedic Como A Chus A poder Ser Porque si no Empezamos Ya con Los problemas A ver Creo que tenemos Por aquí Creo que era Real Madrid Real Madrid No Joder A ver Llega Santander Y el Chus Ese era De Real Madrid Y luego El otro El Barcelona A ver Si lo podemos Conseguir Otra vez Cedido A ver El Barcelona Y cedido Medio Centro De Traspasos Y Conviente El Madrid El Chus Y así Lo podemos Conseguir Como tal Traspasado Si no El Chus Este Está En la Esta De poder Ficharle A ver Vamos a ver Aquí El centro De Traspasos A ver Negocia Encesión Vale Este Le vamos a poder Volver a conseguir Cedido Que nos viene Muy bien Pues así Tenemos dos Laterales Derechos ¿Sabéis? Así que nada En qué liga Juegas Estamos en la Premier Así que nada Ahí en primera La primera Pero bueno Vamos a ver El Cedic Este Que ya sabes Que le tenemos Cedido Que nos viene Muy bien El momento Es que ahora mismo No estamos Para fichar Un jugador Como tal O sea Algunos Vamos a fichar Más Pero Los jugadores Que tenía Cedidos Los quiero seguir Teniendo Cedidos Pero bueno Condiciones básicas Vamos a ver No quiero conocer Una compra Porque no podemos Garantirse Luego la compra Y luego se cabrea El este Básicamente A poder ser A ver Si no Lo pueden ceder Dos años Que se plante Con 24 A ver Y le parece Que te cagas Pues me parece Súper bien La verdad El nuevo Por demás Tema azul Lo tal Lo que ellos Quieran Que me lo den Cedido Sabéis El solo Le vamos a decir Que 50-50 Si no Bueno Cobra 80.000 Que es un dinero El solo Al final Y encima Le parece bien El reparto 50-50 Por lo tanto Cedic Vuelve a ser Nuestro Vamos a ver El tema De Chus Dentro que cabe El tema De Chus Cuesta 4 millones Si viera Que tal Le podríamos Volar a conseguir Negociar Sesión Club no está Interesado Serán Jugador Pues esto Es un problema Medite De que equipo Eres Soy del Madrid De la Atlético De Madrid Ya se ve Que hubo en España En lo que sería En Madrid Así que son los Típicos Equipos Nos complace Contar con Dos servicios De temblados En tus rendimientos La junta De este va a aumentar Por siempre De otra parte Este año En si es como A pico Pero 6 millones Más A Mercedes Que arrecha La productividad De necesidad De nuestro club Puede Dar por Comunidad De negociaciones La madre Del jugador Este tío De verdad Es que No es Un vestido De verdad El malito Jugador Este tío Increíble Tío Yo soy Del Chelsea Está bien A ver El PC Ya Puse Un pago Adicional A ver A ver 45 millones Son Son 32 años Chaval Y cuando Y nos pagas Un millón Y pico Rechazamos La oferta Chicos Pero de verdad O sea Esto es que Se cree que Me chupo yo el dedo O sea Madre mía Nos están dando 33 millones Y me está dando Un jugador En encima Más mayor Pero ¿Tú qué te crees? O sea Madre mía Que últimamente Nos ha querido meter El PSG Encima del PSG Que tiene pasta O sea Estás tú ¿Qué tal? A ver Vamos viendo Este está jodido A ver Hay que ir a por el tema De defensa central Nos haría falta De momento Un lateral derecho Y un defensa central Este no vale Defensa central Pero por lo menos Otra defensa central Nos haría falta Así que vamos a ver Tenemos 10 millones A ver ¿Qué podemos encontrar Por 10 millones? A ver Centro de traspasos Que nos ha rechazado La oferta Este ¿Cuánto cuesta? No lo podemos comprar ¿No? O sea No quiere venir con nosotros Por nada A ver El chus Este ya le tuve Que son 25 años Este es que son 12 Este nos pone Quizás tenemos que aprender Entre 13 y 400 mil Este estaría mejor Que el chus Voy a ver aquí Porque es que tenemos aquí Información De todo Información detallada Aquí Pero aquí tenemos El exterminio de informe Cambiar vista Así y tal A ver Pero es que yo he tenido Por aquí Los jugadores Que yo pedí Información ¿Para qué? ¿No? Aquí todo Aquí todo es donde tengo yo La información De los jugadores Nada tampoco Dije que no hay ninguno Que sea defensa Tendréis las informaciones Que antes Se ha hecho La temporada Pasa Se ha hecho Ahí Justamente Informes De los segundos Jugadores A ver A ver Tenemos la Información Aquí A ver En el Real Madrid Defensa Este sería Lateral Breach y Walp Sabéis Este a lo mejor Lo podemos conseguir Cedido A lo mejor Este A ver Grossabel Ya ves Hay muchos De estos Este también Añadir Centro de traspaso A lo mejor Para conseguirlo Cedido Pero bueno Vamos a ver De momento Fase Intentamos conseguir Jugador cedido Sabéis De lateral Derecho Que sería Este Y este 23 años Y este La misma Media Pues este Puede ser Brasileño Ya está Negociar Cedido Vale No quieren Y negociar Cedido Tampoco No Pues Jodido Jodido Chicos Jodido 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 En Sevilla Que este No No lo quiero Cedido O sea No quiero Un jugador Mayor Sabéis Vamos a ver En Sevilla Nada Valencia Tenemos información Aquí también A un jugador Es que O sea Sabes No podemos Llegar por un jugador Top Varane Ya está Con 32 tacos Y está en el Valencia Villarreal Me gusta mucho ¿No? A ver Tenemos Así Información Realmente De De la Premier De la Premier Si que tenemos Bastante Información De bastantes Jugadores Y de bastantes Equipos Ya que hay que tomar La decisión De a ver A por quién Vamos En el Arsenal Este estaría bien Este lo voy a añadir A centro de traspasos Porque es otro De los que Está dentro Del presupuesto ¿Sabéis? Así que Ese por 5 millones Que a lo mejor Le puedo fichar Hasta allá Y todo ¿Sabéis? Así que Ese está Guay Del Chelsea Y a ver Salava Que son 20 millones Que tampoco Está muy caro Pero también La edad que tiene Que también Cuenta Lo suyo Del Chelsea Nada ¿No? Tería hasta Por ahí Mendy También Del Chelsea Nada Creo que tenemos Información De United City Liverpool Y este Ya ve 26 años 146 millones Ahora Vamos a por él Estoy rapiñando De los que cuestan 15 Va a ir más Por los que cuestan 5 millones Imagínate Uno de 140 y pico Alguna vez Lo podríamos fichar Pero no va a ser Hoy Desde luego Este es un millón y pico Pero es que este Habría que ver ¿Sabes? A mismo en la condición En la que estamos ¿Sabes? Podría ser Este defensa central Este otro De los que tal Vamos a ver Este lateral Ligero También Es otro De los que no Lo podríamos plantear Vamos a ver De United A ver Este es un Media Este es Carrilero Es que Carrilero Tampoco estamos Para ponernos Muy tontos ¿Sabes? Pero es que Carrilero Son 8 millones 21 millones O sea 21 años A ver Primero Vamos a ver De los que tengo Por ahí Que digas Ahí que tal A ver si alguno Lo podemos conseguir Cedido ¿Sabes? O sea Para ahorrarnos La pasta A ver De los que tenemos Por aquí Entonces Han 21 años Sería Defensa central Lateral Derecho Media 72 Media 74 Media 73 Media 73 Media 71 Media 76 Media 71 Media 74 Vale Este Negocia Excepción Nada ¿No? Vale Puedo tener Una media 74 Negocia Excepción Nada Pues ya pasamos A la media 73 En media 73 Estaría este Negocia Excepción Vale Este sí que Nos dejan Por lo menos Plantear El tema De la excepción A ver si quiere A ver si quiere La verdad Que encima nos viene Que te cagas Porque no vale De lateral Derecho Y de defensa central Por lo tanto Este Tiene Muy buena pinta Tiene Tiene muy buena pinta Este jugador A ver Condiciones básicas Venga A ver A lo mejor Nos piden Conocen a compra Nos dejan Solo un año Esperamos un año Ustedes ya sabéis Que es Tuchel Vamos a esquiar Que ya no estaré En el United Pero es lo que hay Reparto salarial Me parece bien O sea A mi al final Reparto salarial Me parece Una tontería Pues tampoco Es tal Pero bueno Del momento Por lo menos Hemos conseguido Que oye Que con el club Está Ahora lo único Habrá que ver Con el tema Del jugador A ver si quiere venir O no quiere venir Que a mi me parece correcto Ahora llegar al club Y le dirá Oye escucha Que tienes que ir para allá Y le dirá Y dirá El jugador Bien tal No Veremos A ver aquí Nos enfrentamos Juntos al Inter de Milán Y estamos ahí Para ganar el Inter de Milán Ya lo veis Estamos en el nivel Que estamos Chicos Es que la realidad Hay que ir a hacer Un club Grande Pero Ahora mismo Pues estamos Como estamos A ver Después Looney Pues Hay que le fichen Ahora mismo yo ya Tengo a porteros Hay que quitarlo Foray Y nada que veamos Porque no Tal Esta pretemporada No sé qué Que le agradecemos Cambios No sé La sección Por un año Estará Disponible Un menú En español Vale Han ofrecido ahí Por este A ver Vamos a ir aquí Al centro de traspasos Y vamos a ir borrando O sea Primero Vamos a ir aquí A plantilla Tenemos por aquí El chaval este Que lo hemos conseguido Por aquí Y entonces Vamos a meterle Por aquí Y ya le tenemos Por aquí Que tan de puta madre Sabéis Que tiene media 73 Y nos vendría bien Así que De momento Eso Y ahora Ya una vez que tenemos A este Vamos a ir haciendo Limpia aquí Porque tengo una chapuza Aquí en el centro De De traspasos Que te cagas Y diréis que lo que tienes que hacer Pues vamos a ir Quitándonos por aquí De en medio Jugadores como tal Que no tengas pensado Fichar A lo mejor A ver Por ejemplo Tengo a porteros Este No has querido venir Le borramos de la lista A ver Este Tiene 30 atacos Me da igual Ya no vas a venir Este 29 años Este podría ser 30 años No Pedri Ya en medio De 39 Madre mía Pedri Este Es que con la edad Que tiene Nada Porque va a ser Me quedo con los Que tenemos Y reílo En lateral Ligiero Medio De 34 Igual Es que Me saqué Jugadores Ahora que ver Este Igual Clusterman Este Tampoco Lo quiero 29 años 28 años Este Submedia Igual Igual No le quiero 22 años Este Si Tal 28 años A ver Este 28 años Igual Otro Que no quiero Para nada Porteros Nada Porteros Todos los porteros Se van a ir A tomar por culo Como no habéis querido Venir Por todos los porteros Adios A ver Este es el que Queréis que fichara Que son 67 millones No existía Sin epices Anteriores Pero Sabéis Es que Es mucha Basta Yo por ejemplo En el centro del Gambo Es otro de los Que está bien A ver Delantero 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 Extremo Extremo Delantero Defensa Portero Este También Ha tomado Por saco Y ahí El Este Como se Llama El Jume Le van a dar Por saco También Con la Ataca Que tiene Y portero Este También A ver No hay otro Portero A ver Portero 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 Ya no tenemos Más porteros Por nada Este Ya sabía yo Que tenemos Otro Pues de momento Estos son los jugadores Que ahí Hemos o menos Rondan El interés Así que Vamos viendo Pero bueno De momento Que jueguen estos Y vamos viendo A ver Contra el Boca Juniors Que otro equipo También difícil Ya sabéis que La dificultad Es la dificultad Y este Hemos ganado Que es muy importante Ganar también En la competición Nuestra de verano Para hacernos Con pasta O por lo menos Intentar caer Lo más arriba Que se pueda Por lo menos Y ahora con el River Plate También hay interés Por Gabriel Este Por nada Porque hay interés Y yo no Tengo de millones Sabéis O sea Yo No puedo hacer más No puedo hacer más Con el presupuesto Que tenemos Chicos No podemos hacer Mucho más De Es por Este ya 74 millones Que le plantan Madre mía No Vamos No tengo Esa pasta Ni con todo El presupuesto A ver Simulamos partido Y a ver Y 4-1 Ahí que le metemos Ahí al River Plate Así que bien A ver Boca Juni Y a River Plate Hemos ganado Y ahora las semifinales Que nos plantamos Aquí Ya premio del torneo Nos plantan aquí Dos millones y pico Que nos plantamos Con 13 millones El presupuesto Que esto ya Simplemente Nos dan Para fichar A un jugador Un trozo que cabe Y aquí tenemos Aquí gente cansada ¿No? A ver Podemos Es que vais a jugar O sea Vais a jugar Hasta que reventéis O sea Es que es así Yo creo que vamos a apagar El tema de no tener Fondo de armario Pero Y ganamos Venga 2-1 Es que ahora mismo No estamos para rotar No estamos para rotar Lo malo es que se nos lesiona Alguno También no estamos para rotar Ninguno La final contra el Inter de Milan Primer torneo Nos dan aquí 3 millones Plantamos con 16 Y si ganamos la final Tenemos unos cuantos días De descanso A ver por favor Que descansen Y que ganamos al Milan Que una final La primera final En bastante tiempo Pero bastante tiempo Y el Sameneste Está reventadísimo Nada Vamos a rotar Chicos O sea Ya está Porque no me voy a regar A que se me lesionen Y tengamos una Una gorda aliada Así que Rotamos Y como hemos perdido Contra estos antes Pues da igual ¿Sabes? O sea No No se puede hacer otra cosa Y ya está Que van estos para adelante Y que sean lo que Dios quiera Que hemos perdido Contra el Inter de Milan Y lo hemos mejorado Al revés Peor Y nos meten un 2-0 No ganamos el torneo Pero nos plantamos Con 16 millones Malo que nos den ahora Por llegar a la final En teoría Así que a ver A ver cuántos nos han dado Hemos terminado Y nos quedamos Con 16 millones ¿No? Y con 16 millones Que tenemos por ahí Para Para A ver Centro de traspasos A ver Centro de traspasos Centro de traspasos A ver Este es un Medea 81 A ver este Negociar sesión Nada ¿No? Este es la sesión Y lo miramos Y este es más de lo mismo ¿No? A ver Este es el Lewin Coyne Negociar sesión Nada ¿No? Negociar sesión No quieren tampoco Hemos quedado Que nada Este no hemos mirado Negociar sesión Nada Y este que está bien Realmente Por la media que tiene Este carrilero Derecho Tal 25 años Las que por la media Que tiene Jolega Borramos de la lista No me interesa Este más de lo mismo Por lo menos Que tenga Medias 75 Por lo menos Este más de lo mismo Por lo menos Medias 75 Este también El Flores Este también Este habría que ver Si lo podemos comprar Que son 11 millones Me interesa Este por edad Que esto Me da 77 23 años Este es que tiene Que tiene 23 Este es 75 Este es el que me gustaría Comprar Realmente Vamos a por este Del Barça Es que el Barça O sea El Barça Ojito con el Barça Ojito con el Barça Pero bueno Lo vamos a intentar A ver Si lo podemos comprar Ya a ver Otra defensa Joven Que tendríamos Ahí con proyección De futuro Chicos Ofrecer cantidad Por el traspaso Pues te voy a ofrecer Los 12 millones De valor de mercado Me damos la oferta Y me quedaría Con 4 millones Cláusula de reventa Pues mira Hacemos Hacemos contra oferta Quitamos la cláusula De reventa Pero con una nueva cantidad Para el traspaso Te va a pagar 13 millones 13.700.000 Venga A ver Te subo ahí un poquito Y ya está La cruz de reventa No Vale Pues ya está Nos hacemos con el jugador Por lo menos Nos hemos puesto de acuerdo Con el club Y ahora Habría que ponerse de acuerdo Con el jugador Pero bueno A ver Negociar de acuerdo Vamos a ver No creo que se nos ponga muy tonto Porque es un jugador fácil Y ya está O sea No habría No habría mucho más No habría mucho más Ya 2 millones Si pico Estoy piensando por 2 millones Este mira Encima quiere ser ocasional Me parece correcto Pues no sé Cómo va a cabrear Y vamos aquí a aceptar Pero ya por lo menos Será nuestro jugador Que hay que acordarse también Qué jugadores tenemos Y cuáles son nuestros jugadores Porque nuestros jugadores Tienen que jugar Para que se revaloricen Suba media Y todo esto Pero bueno A ver Vamos a decirle Que contrato de 5 años Para que te plantes con 27 Que este tiene pinta De que va a ser muy bueno Desde luego El Barça Le estoy metiendo una limpia En el equipo Es que siempre Todos los buenos Todos los jóvenes buenos Están en el Barça Es increíble La verdad La Macía Está a tope O sea Es que soy yo la Macía Básicamente Pero bueno Esta Olvídate 100 millones Y a ver cuánto nos pide Esperamos Que escucha Que de luego Es incluso No nos está 33 millones Me parece correcto La verdad Pues sacaremos pasta Así que nada Así que venga Lo que no me parecería Es de repente Que me llegan Y me crean cláusulas De 100 millones Me he gastado 100 por ti ¿Sabes? Esto bueno Ahí sí que nos pondríamos Tuntos Pero bueno Lo que pasa Es que es la locura Los sueldos De los puñeteros jugadores Del Barça Te voy a pagar 80.000 Te mejoras Y el sueldo No le pago nada A tu representante Le parece bien Que es que ya cobró Una pasta Es que le tenía que haber Probado igual a el sueldo O sea Es que en el Barça Es que es un dineral Es que así están de arruinados Tío Es que no me extraña O sea Sinceramente Es que no me extraña No me extraña Chicos De verdad O sea Es que no hay jugador Que fiche Es que este Es un chaval De 20 tantos años Que si llevas ahí A Mbappé Con doble pagas O sea Es que yo no sé Pero bueno Vamos viendo Chicos Yo creo que así De momento Nos vamos a quedar Yo creo que tenemos Así Buen equipo Habría que ver Pero yo creo Que con este equipo Más no Más no tenemos Ya lo siguiente Pues sería en plan Traer ya jugadores De 80 A lo mejor Pues yo creo que ya Y ya jugadores De 80 Ahora mismo No tenemos Por supuesto Pero claro Estamos en el año 2025 Pero bueno Y Pavard No consigue brillar Vamos Pavard Te vas a ir ahí A otro lado Pero dentro De no demasiado Pero bueno Y nada No hay ofertas Por los jugadores Tampoco Que raro Que bordéis Por ejemplo Que lo quería el Valencia Y cosas así No hay ofertas A lo mejor Hay ofertas De última hora Pero bueno Que estamos aquí En el verano Pero no sé De todas formas Con el tiempo que tenemos Podemos saberle Yo soy el Presidente del club Y digo Mira Escucha Otro torneo Para ganar más pasta O partidos En plan En plan No se ha jugado A América Y en plan Por una pasta Mira aquí Oferta por Nico Son 18 millones O sea De Levante Rechazamos la oferta O sea O sea Escucha 18 millones Nos pagan un poco más De lo que vale Pues nada Pues es que Nos sentamos a negociar A mí ya me tienes que venir Por lo menos Para sentarme a hablar Si me cuesta 18 millones Tienes que hacer Por lo menos Una oferta de 21 Gracias a mostrar Entren con el palme Acuerdo de excepción Conocer una compra Pero es que Más de lo mismo Nada O sea Negociar acuerdo Rechazar oferta Y aquí por Grey Nos plantarían 34 millones Tiene 29 años Es que Por 34 millones A ver que Que podríamos tener De extremos Que me da a mí Que nada O sea que Habría que ver De extremos delanteros Estas cosas No Es que este No lo conseguiríamos 60 y pico 79 84 60 No Lo siento mucho Pero Pero no Es que me vamos a contestar O sea Lo siento mucho No es mala 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 Oferta Pero Me tienes que pagar más Tienes que pagar Bastante más Pero sin lugar a dudas Chicos Es lo que hay Pero bueno Vamos viendo Pero vamos Es que no es mejor Es que no Tiene que pagar Bastante más Me tiene que pagar Bastante más Por lo menos 50 Para sentarnos A negociar Y no me lo va a pagar Por lo tanto Le van a dar Por saco A ver aquí Oficina La oferta pobre Y retirada Me parece Correcto Y tal Y empezamos aquí La Premier Premier partidito A ver El equipo Tenemos Nico Que va a estar por aquí Samer Que va a estar por aquí De titular Este que va a estar por aquí En lugar del Bernal Este que encima El Bernal Este Vamos a ver Pero creo que le tenemos cedido El Grey este Va a estar en lugar de Palmer O sea El Podence este Bueno está mal Ya tenemos que hacer Medio 80 en todos los lados Nos faltaría tener Más media 80 En plan banquillo Sabes Pero Joder Tenemos un equipo ya Cuanto menos interesante Y el Bernal este Le tenemos cedido Bueno pues Entonces vas a Estupor un poquillo Banquillo La verdad Pero bueno Vamos a ver Quienes están aquí En primera Que imagino que el City United Toda esta gente A ver Pues los asequibles Norwich Y Stock City Y para de contar Sabes O sea Para de contar Como todo lo demás Nos pueden sacar Vamos Van a ser difícil A lo mejor El Everton Alguno En plan así El Leicester Pero El Wolves A lo mejor El West Ham Creo que no estaba ¿No? Pero bueno A lo mejor Hay alguno Tal Pero Difícil Chico Difícil Lo veo Pero bueno A ver A ver A ver Que tal A ver Que tal A ver Que tal Esperamos Bornei este También es asequible No se lo puede ganar Tampoco Facilísimo Pero Yo creo que si Tu has conocido Desde el primer partido ¿Sabes? De la liga O sea que Tampoco nos vamos A volver locos A ver Simulación rápida Y nos ganan Pues es que Es para fliparlo Empezamos bien Juego de homenaje En el segundo campo En el segundo Foden Rodrigo Tal Ninguno de los nuestros ¿No? Ninguno de los nuestros Chicos Ninguno De los nuestros A ver Ese había Mostrante Es en el pitaje De ayer Hernández ¿Quién es ayer Hernández? Así Vale Este es Vamos El que va a ser La hostia En un futuro Que plantan 100 millones Más de lo que vale Porque vamos Este tío va a valer Que así me quedaba Como menciono quién es Pero flipas Y Nico también Tiene mercado Pero Restrasamos la oferta Encima del Everton Sí, ahora te lo voy a dar Ahora te lo voy a Te lo voy a dar Yo no vendo De un mundo Jugadores A nadie O sea No se le lleguen Por ni que me ofrezcan 50 ¿Sabes? Que no va a ser así Así que Sin más Ya os digo Chicos Y ahora aquí Contra el Arsenal Venga Que Prima prueba de la temporada A ver En qué nivel estamos Y nos Pimpla ahí Y nos conocemos La victoria De un mundo De la Premier Flipas Muy mal arranque De temporada Chicos Quería comunicarle Que Sevilla Ha puesto En plan De 55 300 Millones De Minguesa Sevilla Se va a llevar Un palo De él Terminamos Tendremos En el fichaje De 10 Por 49 Millones Me están ofreciendo O sea Me están ofreciendo Unas cantidades Por los jugadores Que flipas Pero por Minguesa Escucha Que no Gracias por Tenerme Tal O sea Que te vamos a renovar O sea Así te lo digo Te vamos a renovar Dejate de gilipolleces Que si te quieres Sevilla Tú tranquilo Nosotros cerramos Vamos por más pasta Y ya está Negociar contrato actual O sea Minguesa No se lo llevan Si te lo digo Minguesa No se lo llevan Que si que me dejarían Una pasta Pero que no se Te lo vas a llevar Entonces se lo llevan Si no dejan Una buena pasta Más pasta todavía De la que tal Pues bueno Es que me van a pagar La clóusula Es que solo son 111.000 Cago en todo Tío A ver Vamos a decirle Que vas a hacer clave A ver Que no sé Si antes Será importante O lo que sea Pero vamos Clave Es lo máximo Que sabes Que puedes jugar Le parece fantástico Que hay algunos jugadores Que dicen que no Que quieren ser ocasionales O importantes Pero bueno Y el contrato Tienes Dos años de contrato Te van a ofrecer Otros dos Para plantarte ahí Con 30 años Una ampliación De dos años Mejor no lo quieren ampliar Así que le parece bien Hasta los 30 Cláusulas Si sin cláusulas Te parte el culo Si representante Si Hacer contra la oferta No va a salir gratis Al Sevilla A ver 100.000 A ver 82 Me parece correcto Le tenemos en 56 Ahora que venga El Sevilla Por él Ya estamos La cláusula Debo ver Debo ver Debo ver El tema Suelo Que es lo que me preocupa El tema Suelo Pues hombre Si lo vamos a mejorar No Pero 120.000 No O sea 112.000 Se lleva Se lleva de 1.000 Tu representante Por ser un tío De 80 A ver Que es lo que nos pide Que te mejoramos El sueldo O 1.000 pavos Es una oferta Justa Vamos Que a lo mejor Hasta le igual El sueldo Y se queda Cada forma Es que está Cobrando una pasta Ya O sea Sabes Si se representa De Emil Pues no hacen el huevo Porque vamos O sea Le he querido renovar Yo y todo O sea Que nada Ahora que venga El Sevilla Por él Si tiene Lo que hay que tener A ver Hola Mister Solo quería agradecer Que sigue contando conmigo Eso me da mucha confianza De que te renovar O no Claro Y que sigue jugando Una barbaridad Cabrón O sea Eso también La verdad Queda agradecer Tenemos aquí La FLA Cup Esta Que es una copa Aquí menor Perrupción de las negociaciones De traspasio No me diga De verdad Que pasa Que Sevilla no quiere pagar Lo que cuesta Ahora el jugador Suele pasar A ver Que tenemos que hacer aquí Rotaciones Porque están los jugadores Un poquito cansados Un poquito Bastante La verdad Este es el que va a jugar En lugar de este Y Gabi Que se ha jugado En lugar de Nico Y nada Me monto el Simon Este que espere Y el Valde este El Valde este Lo vamos a ver El Valde es que creo Que le tengo fichado A ver Vamos a verlo Pero el Valde Creo que es nuestro No me tengo cedido Creo Es que tengo tantos jugadores Cedidos Pero el Valde Nuestro jugador Pues Pues Irá dosificando Por aquí también A pavar A esta gente Que falta No se hace No es verdad Así que nada Que vaya el chaval Pues adquiriendo química Y historia Pero bueno Como digo Vamos a ver Que es un equipo En teoría menor De ver cómo de ganarle Vamos a caer en primera ronda Ganamos Y 0-2 Así que guay Como digo chicos Empezamos bien La FL A Capeza Que oye Si podemos ganarla Pues la verdad Que mejor Que mejor Y Ojal Minguesa Ay Que susto tío El plan Tenemos 30 En el fichaje De Ojal Minguesa Por una cantidad De 36 millones O sea No he querido 50 en el Sevilla Pero me ha asustado Porque han puesto Traspasado Minguesa Por 36 millones Me quedaba convencional Madre mía tío Que ha pasado Pero nada Pasando Como digo chicos Así que nada Lo dicho Voy a terminar por aquí Lo que sería el capítulo Capítulo interesante En el que ha habido Más cambios todavía Ya sabéis que tenemos Por aquí Lo que sería Una media 80 Pero Pero vamos Ni tan mal Yo creo que lo más destacable Lo del Tema de la semifinal Del Europa League Sería lo más Lo más destacable De la verdad Que ha pasado Y veremos a ver Porque Bueno Ya sabéis que hay torno de verano La FLA Cup La FLA Cup La Premier Y ya está O sea No tenemos ni Supercopa Ni Mundialito Ni historia Por lo tanto Podemos aspirar A ganar Premier Podemos aspirar A ganar La FLA Cup Esta La FLA Cup Y no sé Si a lo mejor Una Super Y yo creo que ya está Porque tampoco Nos hemos clasificado Para la Supercopa De la Premier Nada de esto Así que Sin más Como digo chicos Pero bueno Terminaremos como tal El mercado de verano En el siguiente episodio Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós La FLA Cup La FLA Cup La FLA Cup